The King of Fighters. Llama a avisar y luna fría 161, 189. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal. Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente. De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón. Muchas gracias. 161. Oye, Yagami, ¿vas a pelear con ella? No quiero ser dominada por ella, Mary, que todavía estaba enojada en ese momento, inmediatamente se sintió muy lamentable. 161. Uh, Mary, soy tan terrible. Dijo Charm, un poco deprimida. Ayer bastardo me chupaste todas las tetas, tú, Mary estaba a punto de revelar todas sus cosas de una vez, oh. Kinima y Shiranui parecían estar chismorreando. Lo estás disfrutando, HMM. Dijo Charm, quien fue cubierta por Mary antes de que pudiera terminar de hablar. 171. Ja ja ja. Me escuchaste mal. Dijo María, sonriendo. Jeje. Interesante, estuve de acuerdo. Yagamián dijo con una sonrisa. Bueno, es un trato. Dijo Charm, mientras presionaba la cabeza de Mary contra sus dos gigantes. 171. Wow wow wow, Mary luchó muy tristemente, pero como pudo Charm, que ya había aprovechado la oportunidad, dejarla escapar. 171. Está bien, todos prepárense. Así que presentemos a los dos equipos que saldrán primero. El primero en entrar se llama Montheam, este es un equipo nuevo, en el COF del año pasado no participaron, este año trajeron una invitación al final del negro para entrar a la final. 181. Según lo que sé, hay un total de 8 invitaciones emitidas por esta conferencia, es decir, los 8 primeros el año pasado son los equipos que fueron invitados, pero solo este año, el equipo americano no participó, entonces es obvio que esta carta de invitación del equipo Mon es del equipo estadounidense, entonces, ¿cómo la obtuvieron? 181. No tenemos ninguna novedad, porque según los organizadores, nuestro personal solo acepta invitaciones, no artistas marciales, lo que significa que si el equipo no puede participar, también puede dárselo a otra persona, por supuesto, si así lo desea. 192. Si te lo arrebatan, solo puedes culparte a ti mismo por no ser lo suficientemente fuerte. 192. Wow. Creo que lo que hicieron los organizadores fue bastante razonable. Se supone que los torneos de artes marciales son ganadores, y aquellos a quienes les roban las invitaciones no son elegibles para participar en absoluto. Eso es, eso es. 202. Y esos muchachos del equipo estadounidense simplemente lucen fuertes, y el COF del año pasado fue derrotado brutalmente. Tres hombres grandes a cambio de dos bellezas incomparables, ya vale la pena. Oye, esto es un torneo de lucha, no un concurso de belleza. Quiero que te ocupes de, las palabras del moderador provocaron que algunas personas discutieran, pero estuvieron de acuerdo con lo que dijo el moderador. Bueno. Ahora por favor, el equipo lunar. Debut. 202. El hombre que camina adelante se llama Yagamián. Creo que todos los que siguen este COF están muy impresionados con él, y derrotó al subcampeón de la última conferencia en el pino de 18th of Our Legend of Angry Wolf, por lo que su fuerza definitivamente no decepcionará a todos, y él cree que todos. Deberías prestarle atención durante mucho tiempo. Es apropiado describirlo como loco y genial, creo que los concursantes de Yagamián Italia causarán tendencia en la vestimenta. Este anfitrión imbécil, Yagamián ya ha sentenciado a muerte y a este anfitrión en su corazón, wow. Eso es genial. Es un disfraz muy novedoso y se ve guapa. Durante un tiempo, el público tuvo una acalorada discusión sobre la ropa de Yagami. Corten. Sensacionalismo. Grupo existirá en cualquier lugar, pero sus palabras fueron rápidamente ahogadas por los escupitajos de todos. Yagami también es muy popular. Oye, mi hombre todavía tiene que decirlo, pero no se puede comparar conmigo en términos de encanto. Dijo Shiranui con orgullo. De ninguna manera, el artista marcial más popular ha estado dominado por Shiranui Dante durante más de un año. Muchos anunciantes y jefes de la industria del entretenimiento quieren invitarla a filmar, pero Shiranui Mai simplemente los despidió con una frase sin interés. Baila, será mejor que seas modesto. Esto es Francia, y si ganan el campeonato, Charm probablemente se llevará al artista marcial más popular. Uh, ¿qué es eso? No me importa, King resopló y se rió mientras miraba la expresión engañosa de Shiranui. La próxima aparición es la capitana, Mary es de la secta de los ocho extremos con la antigua secta de artes marciales de la dinastía celestial, ella no ha aparecido muchas veces en este año, por lo que su fuerza aún no es segura, espero que nos sorprenda. María María. Aunque Mary no aparece muchas veces, en las artes marciales, las artistas marciales femeninas son siempre una raza rara, sin mencionar que sigue siendo una belleza delicada. Maldita sea, me presentaré tan brevemente que tomaré la iniciativa en un momento, para que puedan ver de lo que soy capaz. Mary estaba inexpresiva, pero ya estaba muy enojada. En su corazón. Charmé, Charm. Antes de que el presentador pudiera hablar, la audiencia ya había gritado espontáneamente al unísono. Uh, creo que todos los que aparecieron abajo estarán familiarizados con esto ayer. Fue en este lugar donde la belleza anfitriona derrotó al poderoso equipo de flujo extremo por sí misma, y por los vítores en la escena, deberías entender lo popular que es, Charm salió con gracia, sin olvidar saludar a la audiencia. Guau. Mi diosa me saludó. Tú, ella obviamente me está saludando, está bien. Yo xx, en comparación con los vítores de los hombres en las gradas, la audiencia femenina vio la hermosa figura de Shia Herme y luego se miraron a sí mismas, una por una, deprimidas. Es tan popular. Puerta. Píldora roja. La batalla está por comenzar. Estás listo. Rugido. Oye, oye, vamos. Daimon Goro rugió con gran ímpetu y Nikaido Red Pill también parecía estar infectado. Tokio, Japón. Un santuario consagrado por doncellas del santuario de la familia Kagura. Una mujer noble vestida con un traje blanco de doncella del santuario se arrodilla frente al ídolo. Debido a la diferencia olaria, ha entrado la noche en el lejano París, y Tokio acaba de entrar en el anochecer. Los antepasados de la familia Kagura, soy muy consciente de las dificultades de nuestro cambio de nombre y apellido y de escondernos en los rincones del mundo, pero se acerca la crisis más grande desde 1800, la gran foca serpiente que estamos custodiando se ha convertido en cada vez más suelto, y es solo cuestión de tiempo antes de que se rompa el sello, la colección de los 8 maestros de la gran serpiente ha nacido varios, y los 4 reyes celestiales más aterradores han despertado a 2, y nuestros 3 artefactos aún no están unidos. Afortunadamente, esta vez se puede decir que los talentos de las artes marciales de los 3 artefactos no tienen precedentes, si podemos ganar la batalla con el gran clan serpiente, dejemos que nuestro actual clan Kagura se convierta una vez más en una de las 3 familias de artefactos de las 8 direcciones. 8 chicos. La mujer no era otra que Kagura Mankame, que había regresado rápidamente a Japón. Kagura Mankame puso 3 varitas de incienso en la estatua y se inclinó varias veces con mucha reverencia. Llama, de repente, sopló una ráfaga de viento y Kagura Mankame, que tenía superfuerza, se estremeció. Es, como se siente, siniestro, Kagura Mangui se levantó y miró por la puerta. Uf, un fuerte viento entró en el santuario y la fuerte presión del viento sopló por todo el santuario con tributos a los ídolos. Oh, no. Kagura Mangui estaba a punto de volar para recoger al tributo caído cuando se oyeron unos leves pasos. Esto, alguien. Ya bloqueé la entrada. El rostro de Kagura Mankame cambió y cambió, y no caminó sorprendido hacia la puerta del santuario. Los pasos se acercan cada vez más y Kagura Mankame está de buen humor. Finalmente, a la luz del sol del crepúsculo, una figura alta apareció frente a Kagura Mankame. Era una mirada que despreciaba a todos los seres, una mirada que desafiaba todo. Konich. Dijo Kagura Mangui con incredulidad. Nos volveremos a encontrar. Descendientes de la familia Yaga. No, debería ser el artefacto de la familia Yaga. El que vino fue uno de los cuatro reyes celestiales al frente de la colección de las ocho obras maestras, Konich, que respiró la tormenta. Kagura Mangui dio un pequeño paso hacia atrás y dijo con una cara fea. Me tendiste una emboscada deliberadamente. Si, mientras uno de ellos, la última amenaza humana a nuestra raza desaparecerá del cielo y de la tierra, dijo Konich lentamente, el débil resplandor de la luz del sol detrás de él hizo que se ve tan raro. El propósito de la serpiente sigue siendo destruir esto. Estás equivocado, lo que nuestro señor hará no es destruir el mundo, sino limpiar este mundo inmundo. Sucio. El mundo se ha vuelto cada vez mejor bajo el poder de la tecnología, y ahora que la guerra ha terminado, ¿hay algún problema con nosotros, los seres humanos? Humano, se está ensuciando. Admito que hay seres humanos altamente conscientes en este mundo, pero sus pensamientos no pueden afectar a todos los seres humanos. Después de cientos de miles de años de evolución, los seres humanos han ido poseyendo gradualmente emociones diferentes a las de los animales, es decir, las llamadas siete emociones. Alegría, ira, tristeza, miedo, amor, maldad y deseo. Estos son originalmente regalos de Dios para ustedes, seres humanos, pero con el aumento de los seres humanos, han surgido cada vez más contradicciones, y los deseos en las siete emociones han ocupado gradualmente la principal. Avaricia, odio, ignorancia, odio, maldad y deseo. Estas cosas derivadas de ellos han contaminado tu alma. Es ridículo. Un mundo sin siete emociones y seis deseos es simplemente un mundo muerto, y es precisamente por la abundancia de emociones que las personas pueden ser diferentes de los animales. Si estoy de acuerdo con usted. Gonitz sonrió. Entonces tú. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología humanas, han aparecido armas térmicas cada vez más poderosas. Si dejas que se desarrollen, un día, cuando se reanude el conflicto y haya una guerra, la tierra será destruida por tus propias manos. Esto, Kagura Mangui estaba perdido, no esperaba que este sacerdote dijera tal cosa. En otras palabras, la raíz de la búsqueda es que los deseos humanos están en juego. Dijo Gaonitz en una frase desgarradora, y Kagura Mangui incluso dudó un poco de sí mismo mientras sudaba frío. Gonitz entró lentamente en la habitación y miró al ídolo que estaba detrás de Kagura Máncame. Luz de muñeca. Viento de la noche. Un huracán cortó al ídolo ante los ojos sorprendidos de Kagura. Tú. ¿De qué sirve? Eh. Gonitz resopló con frialdad y continuó. Hace más de dos mil años. De repente, hay un tipo con un nivel súper alto de comprensión entre los seres humanos, ha visto todo en el mundo y ha visto que los seres humanos se han vuelto cada vez más extraños. Esta persona es el fundador de vuestro budismo. Cuando apareció y transmitió sus pensamientos al mundo, decidimos darles una oportunidad, si su budismo puede purificar el alma insoportable de los seres humanos, entonces, naturalmente, no tenemos intención de limpiar el mundo, pero hay demasiados seres humanos. Hay muy pocas personas que puedan estar vacías, y luego el catolicismo y el Islam. Incluso si se agregan, todavía no pueden cambiar la contaminación de este mundo, entonces, hace mil ochocientos años, comenzamos a purgar a la humanidad, pero el ansioso Señor reencarnó en el mundo antes de recuperar toda su fuerza, y finalmente fue sellado por tus tres artefactos, mil ochocientos años después, hemos regresado y nos parece que el mundo está al borde de la destrucción, y sólo limpiándonos a ustedes, humanos, podremos redimir completamente este mundo. Aunque hay muchas personas malas en el ser humano, también hay personas buenas que están dispuestas a hacer el bien toda su vida, y si hay bondad, inevitablemente habrá maldad, y si no hay maldad, entonces no habrá justicia. Es precisamente gracias a tu existencia que nuestras tres familias de artefactos nacieron en respuesta a la catástrofe, y los tres artefactos principales nacieron de la nada. Sin ti, nuestros tres artefactos podrían ser simplemente pequeñas familias comunes y corrientes, y no tenemos que monitorear tus sellos en todo momento, y podemos vivir sin problemas, ridículo. En fin, el asunto ha llegado a su fin, y la conversación inútil se acabó, y por muy bueno que digas, no puedes cambiar nuestra determinación. Sufre la muerte. Uno de los tres los artefactos serán eliminados hoy. Dijo Konich, y finalmente sus ojos brillaron salvajemente. Glaciar. Kagura Mangui estaba mirando los movimientos de Konich todo el tiempo. Tan pronto como Konich desapareció, Kagura Mangui huyó a la distancia usando el poder del saludo. Jeje. La sensación de batalla es muy buena. Es mucho más fuerte que la primera vez. Kagura Mangui acababa de caminar con el pie delantero y Konich apareció donde había estado antes. Uf. Realmente no puedo ser descuidado. No tengo ninguna posibilidad de ganar contra él sola, y la única forma de hacerlo es escapar, pero su velocidad es complicada, Kagura Mangui frunció el ceño, siempre había estado orgullosa de su velocidad. Y ella estaría preocupada por esto. La última vez que Yagami interfirió, esta vez compitió en Francia, alguien vendrá a salvarte. Konich sonrió con nostalgia, sin la gracia de un sacerdote en absoluto. Mírame desde arriba. Solo aprovechando tu descuido podré tener la oportunidad de escapar. Los ojos de Kagura Mankame parpadearon levemente, parecía que ya tenía una idea en su corazón. Kagura Mangui arroja dos fantasmas como un mago remoto. G, toma la iniciativa de atacar, ¿sabes que es inútil escapar? Konich agitó su muñeca e innumerables palas de viento instantáneamente alejaron el fantasma de Kagura Mankame. Kagura Mangui sabía que estos ataques no tenían ningún efecto, porque eran solo sus fintas. ¡Qué movimiento tan desagradable! Espetó Konich, este ataque de largo alcance no tuvo ningún efecto en él, pero si no fuera bloqueado, causaría una pequeña cantidad de daño. Luz de muñeca. Viento de la noche. Konich resistió el fantasma de Kagura Mangui con su mano izquierda, y el dedo índice de su dedo medio derecho estaba cerrado y apuntando hacia arriba. ¡Uf! Apareciendo de la nada nuevamente, Konich es digno de ser el maestro del viento y, a tal distancia, el huracán aún puede apuntar a Kagura Mankame. ¡Maricón! Kagura Mangui fue golpeada y este huracán la golpeó en la espalda. ¡Ejem! No puedo evitarlo. Pero, ya casi está ahí. Kagura Mankame continuó brillando con una ilusión, ignorando sus heridas sangrantes. ¡Eso es suficiente! Konich estaba impaciente y empujó hacia arriba con ambas manos. ¡Nieva! Los ojos de Kagura Mankame se iluminaron. Este es el cuerpo real mezclado con el fantasma. Kagura Mankame acaba de desaparecer e innumerables huracanes rápidamente le han hecho pedazos los pies. ¡Bloquéalo! La base de las ocho actividades de recogida y cero habilidades. El cuerpo real ya llegó a Konich frente a Kagura Mangui y rápidamente extiende su brazo que sólo brilla levemente. Podría ser. Las pupilas de Konich se contrajeron al extremo, y parecía haber un ligero miedo en ello. ¡Auge! El ataque de Kagura Mantora está realmente impreso en el cuerpo de Konich. Es la base de las habilidades cero. Konich finalmente recordó, ¿no es este un movimiento para bloquear su poder anterior? ¡Ejem! ¡Adiós! Kagura Mankame lo miró y rápidamente le lanzó un saludo para escapar del santuario. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Déjala escapar de nuevo! Konich estaba impotente, porque la luz azul en su cuerpo había sellado su poder. ¡Beber! El alto cuerpo de Konich se sacudió y, en sólo cinco segundos, la luz azul en el cuerpo de Konich se disitó, pero Kagura Mangui ya no estaba. ¡Ah! Konich, que no tiene a dónde ir, sólo puede descargar su ira en el santuario ya en ruinas. Si escapas por un tiempo, no podrás escapar durante toda la vida. Definitivamente te quitaré la vida la próxima vez. Dijo Konich mientras estaba de pie en el santuario que podría llamarse una ruina, apretando los dientes. Ejem, está incluso un poco herido. H.M.P.H. Konich tosió. Aunque la base de la técnica cero es principalmente sellar el poder del enemigo, su poder no es malo. Konich sabía que era inútil quedarse más tiempo y rápidamente arrojó el glaciar y desapareció en el crepúsculo. Me salí con la mía, parece que mi pequeña vida todavía tiene una razón de existir. ¿No puedo volver al santuario, volver al Reino Unido? ¡Oh! Kagura Mango, que corría rápidamente, lo pensó, determinó una dirección y volvió a aumentar la velocidad. Está bien. Después de presentar a nuestros campeones defensores, el drama principal está a punto de comenzar. Entonces, ya sea que el caballo oscuro sea negro o que los campeones defensores defiendan sus títulos nuevamente, la respuesta se revelará esta noche. Entonces, invite al primer jugador de los dos equipos. Jugar. Kyokusanagi fue el último artista marcial en ser bienvenido además de las artistas marciales femeninas, por la sencilla razón de que la mayoría de los luchadores que vieron eran hombres, y a los hombres les gustaban las mujeres, entonces, pero entre las mujeres. Fanáticos, el favorito es este hombre rico y guapo que es a la vez fuerte y caballeroso. Rugido. Jin. Te lo dejo a ti más tarde, yo tomaré la iniciativa. No subestimes tu fuerza. Kusanagi Kyo le dio una palmada en la espalda en serio. Oye, oye, ya lo tengo. Dijo Daimon Goro con una sonrisa detrás de él, dejando al descubierto sus dientes blancos. Eh. Es ese tipo grande. No voy a subir. Me gustaría jugar con ese tipo con cabeza de escoba que empuña truenos y relámpados. Shirme y vio a través de la ventana que Goro ya había subido al ring del juego. H.M.P.H. Debería haber sido yo, no pienses solo en ser el centro de atención, déjate ver mi fuerza. Eh. Tu fuerza. Si puedes superarme, arrasaré contigo. Salir. Dijo Mary enojada y caminó hacia la puerta. Cuidado con sus minas temblorosas. M.M.M. Mary hizo una pausa y desapareció de la vista. Oh. Los jugadores iniciales de los dos equipos han salido. Es el señor supremo de judo y el sucesor de la puerta de los ocho polos. Se puede ver en la información del jugador que los estilos de lucha de los dos son muy similares. Espero que puedan presentarnos un juego maravilloso. Uf, es ella, voy a ganar la primera pelea. Goro Daimon ya estaba en el ring calentando. María María. La belleza siempre será un grupo popular, y mucho menos este mundo de artes marciales dominado por hombres. Goro Daimon. Judo. Es un pequeño problema. Definitivamente estoy en desventaja en términos de fuerza, así que usemos mi velocidad para decidir el ganador. Pensó Mary mientras caminaba. Auge. Saltó al ring con Mary volteándose. Elegante. Cada acción de Mary es el foco de atención de todos, y los medios no son tacaños con sus propias películas, esta es la final y será demasiado tarde para salvar. Mary se bajó los guantes, movió su cuerpo y esperó a que comenzara el juego. Ustedes dos parecen estar calentando. Entonces las finales finales de King of Fighters 95 ya están en marcha. El primer partido lo jugará Goro Daimon de Japón contra Blue Maria del equipo Tsuki. La ronda está lista. Como anunció el presentador, el juego comenzó oficialmente y los tres jueces del público comenzaron a moverse para observar los movimientos de los jugadores. ¿Estás listo? Dijo Mary y señaló con el dedo a Daimon Goro. Oh. Por favor avisa. Daimon Goro quedó atónito por un momento y luego saludó cortésmente. Uh, por favor avise. Mary no esperaba que esta humilde cabeza fuera tan educada y le devolvió el favor ligeramente. Después del saludo, los dos entraron oficialmente a la batalla, e incluso la audiencia quedó inusualmente silenciosa. Beber. Patá. Patá. Hubo un sonido nítido en el suelo de madera a los pies de Daimon Goro. Ahí viene. Mira sus movimientos. Ma en cuclillas en el centro para prepararse para el ataque de Goro Daimon. Goro Daimon entrecerró sus pequeños ojos y abofeteó a Mary con fuerza. Eh. Mary no esperaba que la puerta comenzara a atacar desde una gran distancia de ella, y con un ligero destello, el movimiento de la puerta fue inútil. Efectivamente, sus movimientos son muy flexibles y yo no soy tan rápido como ella. La noche anterior, Kyokusanagi dejó a su novia y a sus dos amigos y analizó seriamente las características de la batalla de su oponente. Gate. Mañana tomarás la delantera, así que hay muchas posibilidades de que Yagami no juegue. H.M.M. Gin. ¿Por qué, no es más confiable para nosotros clasificarlos en consecuencia después de haber sido clasificados en primer lugar? Dijo Mikaido Redpille con cierta perplejidad. No, si ese es el caso, los tres del equipo contrario podrían ser los titulares. Si la chica de alta comienza, entonces tendré que jugar de nuestro lado, si Yagami juega como titular, todavía puede ser titular. Solo seré yo quien juegue, y si la belleza de pelo corto de Yagigate juega como titular, la puerta puede corresponder. Bueno, tiene sentido, pero si la puerta sale para jugar como titular, es probable que la otra parte juegue con Charmette. Esa posibilidad es infinitamente cercana a cero, porque creo que, como la misma persona que manipula los truenos y los relámpagos, estará más interesada en ti que en la puerta. Entendido. Mañana seré el titular. Dijo Mena apretó los puños. Oye, oye, la puerta, contra Mary, se puede decir que es una oportunidad para empezar bien. HMM, no creo que los descendientes de la puerta de los ocho polos sean tan débiles. ¿A dónde quieres ir? Todos hemos pasado por innumerables batallas y deberías saber cómo compensar tus defectos con tus propias fortalezas. Por supuesto, Daimongoro asintió. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Mary? Preguntó Kusanagi. Antti. Pequeña y difícil de entender, es simplemente flexible. Entonces, ¿qué pasa con tus ventajas, en comparación con ella? Gran poder, Antti, así es. Tu defensa es alta, así que también podrías optar por luchar contra ella en la batalla o vender deliberadamente un defecto, HMM, tiene sentido. Y la puerta, aunque eres más lento y menos ágil que la otra parte, no debes olvidar tu arma más grande. HMM. ¿Arma? ¿Mi arma? Murmuró la puerta, de repente levantó la mano. Eso es todo. Tu mano es tu arma más poderosa. Su agilidad no debería ser comparable a la de nadie. Mano, mis armas, así es, soy fuerte gracias a estas manos fuertes. Pies oscilantes con los dedos. Mary se quedó atónita cuando vio la puerta y, naturalmente, no dejó escapar esta oportunidad. Eh. La puerta volvió a sus sentidos, pero Mary ya estaba cerca. ¡Qué bueno venir! Corta la planta al revés. Hermoso. Kyoku Sanagi chasqueó los dedos en el salón. Beber. Daimon Gorou agarró una de las piernas de Mary y la arrojó al suelo. Justo cuando Gorodaimon quería continuar con el seguimiento, el poder de su mano le hizo tener que soltarse. Uf, casi rompí mi cuí, Mary se frotó el brazo, la mayor parte de la fuerza de la caída fue cancelada por el brazo doblado, por lo que no sufrió ningún daño grave por el golpe de ahora. Ah, las tres mujeres la miraron en blanco y continuaron viendo el juego, y Yagami incluso la ignoró, lo que de repente la hizo sentir muy aburrida. ¡Guau! Estoy muerta de miedo. Ese grandullón no puede soportar tratar tanto a esta delicada belleza. No seas estúpido. Para un artista marcial como ellos, esa pequeña lesión de ahora es algo común. Realmente no sé por dónde empezar. ¿Por qué la puerta de los ocho polos no tiene un movimiento de ataque de largo alcance? Regresa y resuelve este problema, Mary miró la puerta que estaba frente a ella. Como si se erigiera una montaña frente a ella. Señorita Mary, no ataca. La voz profunda de Gorodaimon sonó. Puedes hacerlo también. Entonces es mejor ser respetuoso. Dijo Daimon Gorou mientras rápidamente activaba el ataque como Mary. Aunque la activación de la puerta parecía explosiva para la gente común, Mary se inclinó metódicamente para enfrentar su ataque. Beber. Daimon Gorou pateó a Mary con su gran sueco. Las manos de Mary estaban en una postura extraña. Misil de tiro en la cabeza. Se escuchó un ruido sordo y el delgado brazo de Mary rodeó las piernas de Gorodaimon. Aún no ha terminado. Mary se reclinó y, al mismo tiempo, sus piernas patearon el cuerpo de Gorou hacia el cielo. Oh, no. Dijo Mikaido Redpille nerviosamente mientras apretaba los puños. Ahora es el momento de probar la defensa de la puerta. Dijo Kusanagi con voz profunda. Otilde parece que ganó. Dijo Charmey. Esta es una oportunidad que no debe perderse. Una mano frente a él, con un brillo azul pálido. Justo cuando Gorodaimon estaba a punto de aterrizar, Mary aumentó su velocidad al límite. Es tan rápido que incluso puedes ver varias imágenes residuales. Puerta. Kusanagi Kyo no esperaba que la mujer del otro lado usara un super nilvana tan pronto. ¡Guau! ¡Oh sí! HMM. ¿Rey, lo sabías? Preguntó Shiranu Imai. Lo he visto suceder. Rey dijo con una sonrisa. Recuerdos del Rey. Mary, ¿por qué estás tan obsesionada con ser policía? Sabes, esto no es para una chica como tú. En este momento, en un campo de práctica en South Town, ¿eh? ¡Uh! Kim ya se ha hecho un nombre en South Town, e incluso hace, el gigante de South Town, la elogia. Lo sé, pero odio cuando la gente me dice que las mujeres no pueden hacer nada, ¿qué les pasa a las mujeres? Kim retrocedió mientras defendía el ataque de Mary. Eso no quiere decir que tengas que ser policía. No me digas que quieres deshacerte de la violencia, ¿verdad? Entonces quién sabe. Tal vez solo estoy tratando de demostrar que las mujeres pueden volverse fuertes. El emocionado puñetazo de Mary lanzó a Kim, que ya era bueno en el combate cuerpo a cuerpo, por los aires. HMM, ese golpe fue bueno. Es solo que, es solo un golpe, de verdad, Kim, el propósito de permitirte practicar conmigo hoy es completar mi movimiento super especial. ¿MMM? No, es mi propio movimiento, ese golpe es un prototipo. Mary se frotó las manos, no fue una buena elección luchar contra un luchador de Muay Tai como este. Así que estoy aquí para ser un saco de boxeo. No, eres mucho más útil que un saco de boxeo. Uh, niña apestosa, mira cómo te enseño. Kim se frotó un encima de la cabeza. Ey. Fui el primero en experimentar ese truco, dijo Kim impotente. La imagen residual continuó invadiendo a Daimongoro hasta que una vez más fue lanzado al cielo. Ah. Está en el cielo otra vez, no puede ser en otro momento. No. Recuerdo que los movimientos super especiales básicamente no se pueden realizar continuamente. Susurraron los expertos. Aún no ha terminado. Aunque Mary no puede seguir realizando movimientos super especiales, aún puede realizar pequeños movimientos especiales ordinarios. Se acabó. Ni caído Redpille cerró los ojos y no pudo soportar mirarlo. Resultó que la pierna de Mary en realidad enganchó el cuello de Goro Daimong. María arrebatada. El enorme cuerpo de Goro Daimong cayó al suelo. Vaya, ¿has ganado? Mary estaba vestida de manera tosca y estaba un poco abrumada por tantos movimientos de una sola vez. De verdad, es increíble. Si juegas otra serie de combos, podría perder, pero, para aligerar la carga de Jim, no agregaré nada. La toalla fácilmente. Uf, después de comer mi técnica en serie, yo, ella, Mary se secó el sudor de la cara. Notable, pero, toma mi truco. Le dijo Daimongoro a Mary, frotando la parte herida. Vamos. Dijo Mary, conteniendo la respiración, sin atreverse a ser descuidada. Rugido. Dijo Daimongoro corrió rápidamente hacia Mary. De nuevo. Las pestañas de Mary revolotearon. Justo cuando la puerta se acercaba a Mary, de repente se detuvo bruscamente. Eso es todo. Mary reaccionó de inmediato cuando vio la mano inicial de Goro Daimong. Temblor mío. Bum. La enorme palma de Goro Daimong se estrelló contra el suelo. Oye. He visto este movimiento. Mary saltó tranquilamente al cielo para evitar el movimiento. Sí, supongo que lo evitarás de esta manera. Así que, corrí hacia ti. Goro Daimong rápidamente llegó al trasero de Mary con un cuerpo. Ah. El codo de Goro Daimong golpeó la espalda de Mary, lanzándola por el aire una vez más. Llegar de nuevo. Con dos golpes en su cabeza, Mary voló hacia el cielo nuevamente. Ejen. Dos veces, eres suficiente. Mary estaba tan molesta que realmente pensó que podía seguir así. Mary cambió a la fuerza su postura en el aire y se preparó para recibir el siguiente golpe en su cabeza en la puerta. Es todo lo que esperaba. Daimongoro no siguió siguiéndolo, sino que se inclinó hacia adelante. HMM. Maldita sea, atrévete a burlarte de mí. Mary vio que la otra parte dejó de atacar, rápidamente cambió de postura y se preparó para aterrizar. Beber. Temblor mío. Nani. Mary, que aún no se había mantenido firme, fue sacudida directamente por la mía de Goro y sus piernas se debilitaron. Comamos mi última supermuerte. Daimon Gorou se volvió loco y corrió hacia Mary, que aún no se había mantenido firme. Ejblis Fulfall. Ha aparecido el movimiento asesino más fuerte del cultivo de montaña profunda de Gorou Daimon. Un par de manos revestidas de hierro agarrando los hombros de Mary y mirándolas al rin es un tiro salvaje. Es cruel. Eso es, ni siquiera me atrevo a mirarlo, Baoshi Wu no podía soportar mirarlo. Se acabó, preparémonos para aparecer. Dijo Yagami lentamente, mirando con calma a Mary, quien había sido tratada brutalmente por Lan. Voy a dejarlo morir. Vino una voz fría y sin emociones. Summer, Charmei, dije con un poco de traspié. Porque el aura que emana del actual Shia Hermey es realmente demasiado penetrante. Yo saldré primero. Charme salió silenciosamente de la habitación, dejando a tres mujeres perdidas. Rugido. Con un rugido de Gorou Daimon, el Blissful Fall finalmente terminó. En ese momento, Mary se había desmayado y yacía allí en silencio. Matar, matar, gritó el público. Una belleza tan delicada fue asesinada, ¿cómo lo aceptaron? Esta es una transmisión mundial en vivo simultánea. Árbitro. Le gritó Daimon Gorou al árbitro debajo del ring. Oh, oh. El árbitro subió al ring para confirmar que Mary Jock había pronunciado la victoria de Gorou Daimon. Camilla. No hay necesidad. Una voz baja sonó justo cuando el árbitro estaba a punto de llamar al médico para que llevara la camilla. Tú, eres su compañero de equipo, creo que es mejor caminar en camilla y curarte rápidamente. Charme saltó al ring y se acercó a Mary, sosteniéndola suavemente en sus brazos. Lo siento, es un poco pesado, pero ella estará bien. Dijo la voz profunda de Gorou Daimon. Ten la seguridad, estarás ahí tirado en un minuto. Después de decir con calma, Charme levantó suavemente a Mary y saltó del ring. Uh, ups. Gorou Daimon rozó el suelo y un sudor frío le brotó de la cara, todavía conocía muy bien la fuerza de esta mujer. Oh. Abstenerse ahora. Gorou Daimon incluso tuvo ese pensamiento. No, en ese caso, no merezco ser un artista marcial, e incluso si pierdo, lo haré con dignidad. Pero, Komaru, Kyo, después de eso os lo dejo a vosotros. Gorou Daimon miró la espalda de Shia Ermey, quien entró en la habitación del luchador con Mary en sus brazos, y finalmente tomó una decisión. Iba a pelear. ¿Cómo estás? La tercera chica la saludó rápidamente. Ayúdame a cuidarla. Dijo Charmey, entregándole a Mary a Kim y desapareció de la vista. Y. ¿Qué debo hacer? Kim no tiene otra opción, y solo este hombre es confiable en este momento. Bueno, se avecinan problemas. Déjame ver dónde resultó herida. Yagami sabía que Shia Ermey ya estaba furiosa y que si no lo detenía, podría morir. Yagami tomó a Mary y le levantó la ajustada camiseta sin mangas. ¿Ey qué estás haciendo? Kim le quitó la mano a Yagami para proteger el cuerpo blanco como la nieve de Mary. Sus heridas internas, así que depende de su complexión. Dijo Yagami, alejando su mano y continuando avanzando hacia ella. De todos modos, no puedes mover las manos y los pies. Kim parecía feroz, preocupado de que a su primo le comieran tofu, todavía lo es, muy bien, rey, regresa y deja que te haga algo. Bailar, eso no es lo que quise decir. Eso, estás celoso. ¿Qué tipo de vinagre estás comiendo? Si comiera el vinagre de este tipo, habría muerto de dolor todos los días. Kim miró a Shiranu y dance. Gané el primer juego, es solo que se está volviendo cada vez más difícil en el futuro. Dijo Kusanagi, frotándose la cabeza con una mano. Sí, mirando la apariencia de la puerta, parece que se ha consumido mucho. Ni Kaido Redpil tampoco estaba nada emocionado de bajar al castillo primero. Vamos a hacerlo. Kusanagi kio actividad actividad cuerpo rígido. Damas y caballeros, el equipo Mary of Demon no corre peligro de muerte, tengan la seguridad, ya que entendemos que los artistas marciales no morirán fácilmente si no alcanzan el punto vital, y tienen un mecanismo de protección especial en sus cuerpos. Entonces, veamos la pelea a nuestro gusto. Entonces, la segunda ronda está a punto de comenzar. Charm saltó ligeramente y saltó al ring. ¡Guau! Charm, ayúdanos a darle una lección a este grandullón. Hágale saber que no es fácil meterse con las mujeres. De verdad. Es enojado. Dijo Daimon Gorou impotente. Empecemos. Dijo Charm suavemente al árbitro. ¡Oh! Round 2 real digo. Shirumi contra Gorou Daimon. Con la orden del árbitro, comenzó oficialmente el juego. Otil de Shia Hermey se apresuró, esta realmente no es una buena opción, como habilidad eléctrica, porque eligió cuerpo a cuerpo. El anfitrión dijo lo que la mayoría de la gente pensaba en sus corazones según su propio entendimiento. ¿Por qué deberían usar su propia escasez para golpear al otro solo por mucho tiempo? Bueno. Mientras esquive su rayo, el combate cuerpo a cuerpo seguirá teniendo ventaja sobre mí. Daimon Gorou abrió las manos frente a él, listo para agarrar al oponente con sus ágiles manos. Fue entonces cuando los ojos de Goro se iluminaron y rápidamente extendió su mano y agarró el brazo de Shia Hermey, que se acercaba a él. ¡Oh no! ¡Apártete del camino! La voz de Kusanagi Kyo cambió de alto abajo, porque estaba en la caja, por mucho que gritara, Gorou Daimon no podía oírlo. ¡Anni! Gorou Daimon lo agarró y lo atrapó vacío. ¡Dormir! Dijo la seductora y sombría voz de Charm detrás de Gorou Daimon. Su pequeño cuerpo, que parecía pequeño comparado con el de Gorou Daimon, lo levantó. ¡Auge! La parte posterior de la cabeza de Daimon Gorou entró en estrecho contacto con el suelo. No va a terminar tan fácilmente. Y así, Daimon Gorou perdió gradualmente el conocimiento. ¡Auge! Otro fuerte golpe y Gorou Daimon perdió por completo su capacidad de luchar. ¡Detener! Una voz nítida llegó justo cuando Charm y arrojaba a Gorou Daimon al ring nuevamente. ¡Auge! María, estás despierta. ¿Escuchaste lo que dije? Escúchame, entonces me detuve, ¿o crees que sobrevivirá? Tú. Mary, que estaba siendo retenida por King, señaló a Charm con enojo. ¡No! La puerta. Kusanagi Kyoin y Kaido Redpid corrieron y bajaron la puerta de Gorou. No es demasiado para ti. Dijo Kusanagi enojado. La cabeza de cualquier persona es un punto vital, y si Shia Ermei recibe algunos golpes más, Daimon Gorou resultará gravemente herido incluso si no muere. El heredero de la familia Kusanagi, si quieres venganza, sube. Dijo Charm el suavemente, el flequillo que cubría sus ojos hacía imposible adivinar lo que estaba pensando. Uff, píldora roja, lleva la puerta al médico para que lo revise, y yo me lo dejo aquí. Kusanagi Kyoin respirando y le entregó la puerta a Nikaido Redpid. Kyo, no, ni siquiera tú puedes enfrentarte a dos enemigos fuertes seguidos. Kyo Kusanagi. Bajemos, no me decepciones en el próximo juego. Yagami. El rostro de Kusanagi Kyoin cambió, su intención original era enfrentar a este viejo enemigo con el estado más fuerte, pero mientras perdiera un poco de fuerza física, perdería una pequeña posibilidad de ganar. Jin. Te dejaré la puerta a ti, haz lo que planeamos originalmente y no defraudes los esfuerzos de la puerta. Corta, esa gran mujer Shion, recuérdala por mí. Jeje. Charm se rió desdeñosamente, permitiendo que cualquiera pudiera escuchar. Volvamos. Yagami habló y Kyoin, obedientemente, hizo retroceder a Mary. Charmé. No seas torpe. Me oyes. Dijo Mary, volviéndose hacia Charmé en el escenario. Entiendo. Dijo Charmé, saludándola perezosamente. Ella solo parece escucharte a ti. Rey dijo con una sonrisa. Eso es. Ja ja. Rey, ¿de qué te ríes? Nada. Que el final que no se desmorona. ¿Por qué ese tipo no ha regresado todavía? No quiere saber que uno de los cuatro reyes celestiales ha aparecido. Quién sabe, tal vez vuelva a ver a esa niña después de terminar mis recados. ¿De verdad, Gonitz ha cambiado? Tío. Has vuelto. Charmé, mucho tiempo sin verte. De verdad, tío, hace mucho que te fuiste. Ja ja, ¿no es esa una misión importante que hacer? Gonitz se rió y luego puso una mano grande sobre la cabeza de la monja frente a él. Solo entonces Gonitz podría dejar de lado su condición de líder de los cuatro reyes celestiales de las ocho obras maestras. En este punto, él era solo un sacerdote puro, y los familiares de esta pequeña monja, tío, no me llames por ese nombre. Ahora soy monja. Título viento. La chica rupia llamada Charmé golpeó la gran mano de Gonitz. Ja ja. Sí, tu nombre es Win, no Charmé. Gonitz se rió. Eso es todo, el título es diferente al nombre. Prefiero el nombre que me dio mi tío. Cuando Gonitz escuchó lo que dijo la niña, un sentimiento inexplicable de repente brotó de su corazón. Oye. Tío. ¿Me estás escuchando? Ejem, por supuesto, en realidad. Punto 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 punto. ¿Cómo estás? Kusanagi Kyo jadeó ante Goro Daimon. HMM, oye, silbido. Duele. Goro Daimon sonrió mientras se cubría los doloridos dientes en la parte posterior de su cabeza. ¿Sabes quién soy? Uh, Kyo, no fui estúpido. Eso es bueno. Eso es bueno. Kusanagi Kyo exhaló un suspiro de alivio. Kyo. ¿Cómo estuvo el partido de Redpille? Aún no ha comenzado, ¿necesitas ir al hospital para un chequeo? No. El juego es importante. Todavía tengo que animar por la pastilla roja. Jaja. Aún estás pensando en eso. Kusanagi se rió y golpeó la puerta. Otil de silbido. Me has golpeado la herida. No te golpeé en la nuca. Antes era el super nirvana. Mirarme. Tantos moretones. Está bien que Daimon Goro uno lo diga, Kusanagi Kyo lo mira, buen chico, la espalda y el frente de Daimon Goro están magullados. Gané duro. No te preocupes, no dejaré que tu arduo trabajo se desperdicie. Solo da lo mejor de ti. Entonces, la tercera ronda está por comenzar, así que prepárate. Belleza, parece que lo acabas de hacer. No digas tonterías. Charm respondió fríamente. Frente, Nikaido Redpill es tonto, y una mujer con la misma habilidad de truenos y relámpagos que él no parece tener una buena impresión de él. Creo que todo el mundo ya sabe que lo más destacado del juego de ronda es la habilidad de los dos, quién es fuerte y quién es débil. El resultado se revelará esta noche. Round 3 readido. Shirmi contra Nikaido Redpill. Vamos a tomarlo. Tan pronto como Nikaido Ongmaru escuchó la voz del árbitro, corrió hacia Shia Erme y con la velocidad de la que estaba orgulloso. Puño duro del trueno. Guau. Nikaido Redpill golpeó primero y lo golpeó con un puñetazo directo con luz eléctrica, bueno, según nuestra información, este movimiento se llama Thunderfist. Esta es la forma más sencilla de utilizar truenos y relámpagos. Sharmie atacó con el mismo movimiento. La fricción de la corriente eléctrica fue inusualmente dura, y si no fuera por la distancia del público al ring, me temo que sus corazones no podrían soportar esta carga, porque los árbitros en el campo ya comenzaron a cubrir. Sus oídos con sus manos. Eh. De repente, el rostro de Nikaido Komaru cambió y rápidamente retiró el puño. Muy rápido. Dijo Sharmie, con un movimiento de su brazo. Nupes de tormenta sin luna. Eso es un truco. Es realmente difícil de predecir. Después de todo, Nikaido Redpill nació con una sensación anormal de truenos y relámpagos, y la nube tormenta sin luna de Shia Erme y no tuvo nada que ver con él. Oh eso es bueno. Dijo Sharmie, dándole a su oponente un raro cumplido. Es un honor recibir tu cumplido. Qué tipo tan asqueroso, no cree que realmente lo esté felicitando, ¿verdad? Sharm se estremeció, este tipo de hombre femenino es tan repugnante. Sin embargo, el truco de la señorita Sharmie no se puede aprender. Me pregunto si después del juego, la hermana Sharmie podrá comprender el misterio de los truenos y relámpagos con Zahixia. Oh. A la señorita Ben no le gustan los hombres que son más débiles que yo, y mucho menos, está el misterio de los truenos y relámpagos más allá de la comprensión de meros seres como tú. La señorita Sharmie no tiene corazón, pero ¿quieres decir que no eres una extraña? H.M.P.H. No tienes que preguntar más. Déjate ver la brecha entre nosotros. Las palabras de la señorita Sharmie son realmente poco ceremoniosas. El látigo de Yachinaji. Nikaido Redpil parecía querer decir algo, pero Shia Erme ya había atacado. Qué control tan delicado. Estoy avergonzado de mí mismo. Nikaido Redpil miró la corriente eléctrica que volaba y su corazón quedó extremadamente impresionado. Las mujeres están realmente acostumbradas a conquistar. Ahora mi fuerza parece ser inadecuada. Nikaido Redpil ya se había sentido atraído por Shia Erme, pero esta mujer fuerte y este hombre débil hacían que su fuerte autoestima fuera un poco inaceptable, pero esto puede convertirse en su fuerte motivación, super patada relámpago. Nikaido Redpil usó todas sus fuerzas para patear y defenderse del ataque del oponente. Otil de este movimiento es muy bueno. Tengo una colección. Los ojos de Shia Erme se iluminaron y el efecto de este movimiento pareció ser muy bueno. Es realmente un éxito, puedes realizar un movimiento con solo mirarlo. Nikaido Redpil sonrió amargamente en su corazón, esta mujer, ¿realmente podrá conquistarla? Pastilla Roja. Luchemos. Si no peleas en este momento, espera cuando. Sonó una voz profunda. La puerta, así es, es un gran problema, y el cultivo en el futuro solo aumentará en unas pocas horas más en promedio. Oh. Parece que lo hice bastante a la ligera, gracias por tu misericordia. H.M.P.H., simplemente estoy tomando represalias con los mismos medios. Dijo Sharm, ignorando el agradecimiento de Gorogate. Seguir. Puño de Leiren. Nikaido Redpil no fue detallado y utilizó directamente los movimientos más familiares. Uf. Thunderfist y Moonless Thundercloud chocan de nuevo. ¿Eh? Dijo Charmey, quien de repente sintió algo inusual. Porque la nube de tormenta sin luna fue brutalmente explotada. Buena oportunidad. Los ojos de Nikaido Redpil se iluminaron y la leve pausa de Shia Hermey le permitió encontrar un espacio. Las dos delgadas piernas de Nikaido Redpil comparables a la delgadez de una mujer golpearon los tobillos de Shia Hermey. Oh. El ataque de Redpil funcionó. No creo que ni siquiera nuestro maestro experto esperara este próximo ataque inesperado. Sí. Según la información y los registros de los dos jugadores, debería ser Shia Hermey quien es más fuerte. Aunque el jugador Nikaido Redpil también es muy fuerte, todavía es un poco peor que Shia Hermey, quien abrió el equipo Dragon Tiger solo. Originalmente predije que Charmey ganaría fácilmente esta ronda, pero no parecía ser tan simple como pensaba. Ese experto está diciendo tonterías inútiles, estas cosas que todo el mundo entiende, ¿para qué molestarse en decirlas? Eso es todo. No te quejes de la gente, veamos el partido. Bien hecho. Jeje, no esperaba que mi Thunderfista aumentara repentinamente en poder, ¿verdad? Estoy realmente sorprendido. Entre los humanos, tener un rayo como tú es un problema. MMMM, ¿qué quieres decir? Nikaido Redpil quedó atónita por un momento, quería decir como si no fuera humana. Shia Hermey se puso en cuclillas, se frotó los tobillos y se rió suavemente. Es otra vez una nube de tormenta sin luna. De nuevo. Nikaido Redpil no eligió luchar duro esta vez, porque no creía que la otra parte volvería a ser engañada, por lo que decidió saltar. Habilidades de vuelo. Usa tus movimientos para enfrentarte a Migat. Superpatada Relámpago. ¡Qué bebida! Nika y Maru se sorprendió al ver que Shia Hermey de repente usaba sus propios movimientos. Era muy consciente de cuán fuerte era su habilidad antiaérea, por lo que sólo pudo usar toda su fuerza para cubrir sus piernas con electricidad para minimizar el daño. La conciencia de combate es bastante buena. Pero comémonos mi truco otra vez. El bastón de Thor. El chalmer que aterrizó en el suelo saltó de nuevo. ¡Ja! Los pies con fuerte electricidad pisotearon ferozmente su abdomen bajo la mirada desesperada de Nikaido Redpil. ¡Auge! ¡Hacer click! La píldora roja Nikaido salió de una bocanada de sangre por la fuerza de reacción del anillo. ¡Ejem! Es demasiado fuerte. La fuerza de este ataque no es débil en comparación con Hinn. Nikaido Redpil levantó el suelo y miró a Shia Hermey, y por un tiempo no tuvo nada que ver con Shia Hermey. ¡Ajaja! La señorita Charmey realmente está bromeando. Dijo Nikaido Ongmaru avergonzado. ¡Oh, de verdad! ¡Matarte cien veces! HMM, la risa de Nikaido Ongmaru llegó a un final abrupto, porque la intención asesina proveniente del cuerpo de Shia Hermey le dijo que ella no estaba bromeando. ¡Qué mujer así, qué hacer, parece que estoy fascinado por ella! Todavía puedes levantarte. Si no, bajemos. ¿Cómo se le puede decir que no a un hombre, especialmente a una mujer? Nikaido Redpil apenas se puso de pie mientras sostenía su abdomen severamente doloroso. ¿De qué sirve estar de pie? ¿Por qué tienes que sufrir tanta carne y piel? Jeje, ¿cómo podemos renunciar tan fácilmente a la promesa entre nuestros hombres? Corta, ¿crees que vas a decir algo así, guau? Eres tan guapo. ¡Uh, no es guapo! Tú, Charme el pateó la danza de la luna inclinada. Lo dejo en tus manos. Puño de luz de trueno. Nikaido Redpil murmuró y usó sus últimas fuerzas. Han, Shia Ermey vio que Nikaido Redpil hizo un movimiento, y en un instante, una feroz corriente eléctrica brotó de su cuerpo, y la danza de la luna inclinada se convirtió en una luz azul blanca. Actualizando a un movimiento súper especial. Destino, fantasma, oscilador. El Thunderlightfish de Nikaido Redpil solo luchó por un momento antes de que Shia Ermey penetrara. Ciudad capital, lo siento, todavía estoy fallando, este pensamiento en la mente de Nikaido Ongmaru se fue silenciando en la oscuridad. Poco a poco, píldora roja, es un trabajo duro. Ajá, lo siento mucho, no parece, no me lastime por ella. No, has hecho lo mejor que has podido. Yo me haré cargo del resto del juego. Kusanagi Kyo lo consoló mientras sostenía la píldora roja Nikaido gravemente herida. Ay, la mujer de la que me enamoré por primera vez, parece haber pocas esperanzas. La creación hacia la gente. Píldora roja, veámosla. Goro Gaimon parecía una persona que había venido, no, originalmente era una persona que había venido y había estado casado durante varios años. ¿Por qué vas? Yagami. Sakazaki Yuri parecía querer salir cuando vio a Yagamián. Yagami salió de la habitación del concursante sin responder. ¿Qué, lo odio? Yuri Sakazaki estaba muy descontento. Ajaja, podría tener algo que explicarle así a Ermey. King resopló, aunque no sabía exactamente qué iba a hacer Yagami. Va a jugar. Dijo Shiranui suavemente. Charm no está invicta. Ya no importa, la causa fundamental de todo esto es que el destino de los dos, o Tilde no esperaba que el invencible Yagami tuviera a alguien que lo valorara. Yuri Sakazaki asintió comprendiendo. ¿Qué está sucediendo? Venir sobre mí. Creo que todavía puedo pelear Tilde ese chico de la familia Kusanagi, no me gusta a mis ojos. Shia Ermey se sentó en una silla de descanso junto al ring, bebiendo la bebida deportiva preparada por el funcionario. Tú, es hora de despertar los recuerdos de tu vida pasada, ¿verdad? Eh, no puedo ocultártelo, entonces, ¿qué vas a hacer? Nada, es solo que me das un sentimiento un poco diferente a los demás, y el carácter de esta vida me afecta. En realidad, Yagami sospechaba un poco cuando Shia Ermey despertó el rayo por primera vez, no sé qué piensa. Sí, después de 1800 años, no esperaba que el mundo cambiara tan dramáticamente, lo cual es mucho más interesante de lo que era entonces. Ya sé lo que pasó hace 660 años, y ahora podemos ser considerados en un solo bando. Nunca dije que me uniría, creo que sí, ¿pelearás conmigo? Dijo, volviendo la cabeza hacia Yagamián. No lo sé, si lo hay, haré lo mejor que pueda. ¡Qué hombre tan desagradable! Corten, está bien, comencemos. Está bien. Será mejor que me bese con mi pequeña Mary. Charmey respondió, se levantó y caminó directamente a la habitación. Eso, es Charmey, la siguiente ronda está por comenzar. ¿A dónde vas? Déjame abstenerme. Charmey no respondió, solo hizo un gesto con la mano. Uh, ¿qué debo hacer? El árbitro no supo qué hacer por un tiempo, por lo que tuvo que informar a su jefe. Yagami, ¿qué diablos estás haciendo? Kusanagikyo también notó la situación aquí. No es nada. Solo entiendes que no quiero aprovecharme de ti. No tienes excusas para perder. Ah. ¿Quién pondría excusas? Tengo confianza en mi propia fuerza. Podría ser que te golpee gravemente. Pero si me suplicas piedad, todavía puedo considerar mostrar misericordia. Estúpido. Ja. Bastardo. Espérame. Kusanagikyo estaba furioso y juró en su corazón que golpearía a Yagami hasta casi matarlo. Entonces, todos. Debido a que Charme decidió abstenerse, la siguiente ronda es la ronda final. Este combate determinará la propiedad del campeonato. En 1995, ¿a quién pertenecía el título de King of Fighters? Ah, ¿abstenerse, abstenerse en un lugar tan crítico? Eso es todo, no me lastimé mucho. Tal vez, tiene heridas internas. Aunque el público estaba hablando, Charme no parecía tener ninguna intención de tocar, por lo que desapareció de la vista del público. Terry, esa mujer cayó, ¿eh, qué crees, tiene Kyo Kusanagi alguna posibilidad de ganarle? Le dijo Tojo a Terry con su brazo sobre la sombra frente a él en la última fila de la audiencia. Bueno, si es Kusanagi Kyo del año pasado, no hay suspenso. Pero cuanto más fuerte ha sido este año, no puedo verlo, no puedo predecirlo. Eso, él y Yagami están ahí. Eh, soy amigo de Kyo Kusanagi, pero creo que ya tienes la respuesta en mente. Maldita sea, cuando los alcanzaré. Tongzang apretó los puños y dijo de mala gana. Andy, Terry suspiró mientras miraba a Andy, que estaba en silencio, a su lado. Es su turno, es mejor no tener sorpresas, el coronel Ardilan observó el ring en silencio, investigó con Clark y Ralph por un tiempo, pero no tenía ni idea de lugar además de descubrir que los organizadores seguían siendo la familia Bernstein. Atenea, ¿quieres comer bollos? No comas, la boca está llena de sabor a puerro, aléjate de mí, Atena Asamilla vio a Shihihi Fischong sosteniendo un fragante panecillo relleno de puerro y agitó su mano repetidamente. ¿Qué, debes saber que mis bollos no son comunes? Comer uno puede refrescar la mente, comer dos nunca te cansará, y comer tres puede hacerte inmortal, wow Atena. Wow wow. ¿Qué estás haciendo? No me tapes la boca jejejeje, los jóvenes son tan animados. Zen Juan Zai sacó una colilla de cigarrillo en la distancia y respiró refrescantemente, Maestro, tengo hambre. Uh, ¿no acabas de cenar? No estoy lleno. Maestro, vamos a comer barbacoa. Estoy a favor. Te lo cortaré. El enorme lugar, en un rincón de un área de no audiencia, las tres personas del equipo de Atena eligieron deliberadamente esta ubicación remota para no afectar la audiencia del juego, por supuesto, pueden considerar los sentimientos de los demás en esto. De alguna manera, a excepción de Jinjia Fan, es imposible que estos dos aprendices sean estúpidos y lindos. Vamos a pasar después de ver el juego. Cuando llegue el momento, puedes comer todo el tiempo que quieras. Debes saber que ver el juego del Maestro también es uno de los cultivos. De lo contrario, ¿no ves, los equipos eliminados son también viendo el juego? Pero, ¿no nos haremos más fuertes después de verlo, gran gordo? La conciencia y experiencia de combate de un artista marcial también son muy importantes, la lucha no solo depende de la fuerza bruta y el impulso, sino que siempre usa tu cerebro. Jeje, sobre la sabiduría del cerebro, no te estoy apuntando a ti. Jeje, cállate. La última vez que fui en secreto al Game Hall, te enseñaron una lección por dos estudiantes de primaria. Tohol, no lo digas, Kaibaoki siguió mirando a Chen Wuan. ¿Qué pasa? Tengo miedo de decirlo, ¿no? Entonces no me hables. Chen Wuan dijo con arrogancia. Wow, idiot. Kaibaoki se cubrió la cara y lloró. Oh, ¿te estás escondiendo en la sala de juegos? Recordó una voz lúgubre. División, maestro, no, nosotros, los, fue el mono quien me llevó allí. Chen Wuan finalmente reaccionó y vio la cara sombría de Jin Jia Fan discutiendo incoherentemente. Estúpido grande. No me arrastres, si no quieres, ¿cómo puedo atraerte? Kaibaoki vio a Chen Wuan empujándole la olla y ya no lo hizo más. Ustedes, qué inteligente. Jin Jia Fan apretó los dientes y dijo que realmente pensó que sus dos aprendices ya se habían embarcado en el camino correcto bajo su enseñanza, pero no lo esperaba, maestro, perdida tu vida. Wow, wow. El drama principal está finalmente aquí. Déjame ver cuántas libras y tiles tienes, Kao y miró a las dos personas en la pantalla frente a él y rompió la copa de vino en su mano. Finalmente está aquí. La batalla entre Yagami y Kusanagi por primera vez en muchos años, Sweet City, Osaka, Japón, y el restaurante de fideos por la noche está lleno de clientes, todos mirando el televisor colgado en la pared. Es muy emocionante. Este tipo de combate es mucho más interesante que el boxeo y la lucha libre, y lo más importante, hay mujeres hermosas, oye, oye, oye. La gente de la tienda de fideos se rió al unísono, hombres, mujeres siempre son el primer tema. Jefe. Otro plato de fideos fríos. Genial, deberías comer algo frío en un día tan caluroso. Jeje, está bien. Yagami Mon después de unos años de ocio, la antigua generación de artistas marciales que solían ser poderosos se han retirado gradualmente de la vista de las personas. No sé por qué Charme y se abstuvo, pero finalmente puedo ver a Hermitage. En la misma ciudad esuita, Nakagawa Anon se ha tomado una larga licencia para mantener el gas para neumáticos en la casa de sus padres en Yagami An, y la familia Yagami, que ya está escasamente poblada, aprecia a esta niña con sus descendientes directos aún más. Yunko Yagami incluso dejó atrás el restaurante de fideos de Yagami Yue y la cuidó con cuidado, por temor a que hubiera un pequeño accidente. Hermana Huayin, cuánto tiempo ha pasado, extraño mucho a mi hermano. ¿Qué sabes de esta chica? Cuando una mujer está embarazada, lo que más desea es que su hombre esté a su lado, y cuando tengas un hijo, lo sabrás. Dijo Yagami en lugar de Anain en Akagawa. Eh. No quiero tener hijos. Yagami Tsukii me quedó atónita por un momento, y luego su rostro se puso ligeramente rojo, como si hubiera pensado en alguna imagen extraña. Eso no va a funcionar, tu padre se enojaría si supiera que dijiste eso. Está bien, está bien, no hablemos de esto. Veamos el juego. Está por comenzar. Yagami Tsukii me solo pudo cambiar de tema para evitar los sermones de su madre. Tokio, Japón. Tranquilo. Dame otro trago. Por fin es el día. Está bien. Hoy depende de ti. Kusanagi Kyo recogió la jarra en su kimono y le sirvió un vaso a Kusanagi Shibisu. Jeje, esta es la batalla entre Yagami y Kusanagi de una nueva generación. El acuerdo con Yagami Mohon hace unos años finalmente llegó. Es debido a este incidente que Hina ha madurado mucho, y después de regresar de la competencia el año pasado, parece haber sido estimulado por algo y ha estado practicando desesperadamente durante todo el año. Es algo bueno. Oye, oye, oye. Kusanagi Shibisu sonrió y tomó un sorbo de vino, el enfrentamiento final de Kod 95. Kusanagi Kyo vs Yagami. Pelea final. Estás listo. Yagami. Oye, te daré alivio. Yagami sacó las manos de los bolsillos del pantalón y dobló sus garras sobre su pecho. HMPH, entonces depende de ti. Kusanagi resopló con frialdad y también adoptó una postura. Beber. Kusanagi Kyo y Yagami pelearon ferozmente, y las hormonas de adrenalina de la audiencia también se secretaron rápidamente con la maravillosa pelea. Ah, bien hecho. Kyo. Nikaido Redpid aplaudió con entusiasmo. La velocidad del progreso de Kyo es tan rápida. ¡Qué talento tan terrible! Daimongoro no pudo evitar suspirar ante la rebelión de sus compañeros de equipo, sabiendo que cuando los tres se encontraron por primera vez, la brecha entre ellos no era tan grande. Sí. Aún así, es bueno tener un objetivo tan fuerte para alcanzarlo. ¿Qué pasa? Yagami. No piense solo en la defensa. Kusanagi Kyo, dijo Kusanagi Kyo, pero su mano no tenía la intención de disminuir la velocidad en absoluto. Corte, parece ser un poco arrogante. Kusanagi su horda Wakining, ¿puede darte la confianza para derrotarme? Maricón. Yagami inmediatamente se burló, y luego su brazo pasó a través de Kusanagi Kyo en la densa sombra del puño y agarró la parte inferior del abdomen de Kusanagi Kyo. ¡Guau! Después de ver a Kusanagi Kyo volar boca abajo, la audiencia en la escena estaba alborotada. ¿Cómo es eso posible? Era claramente Kusanagi Kyo quien tenía la ventaja en este momento. Así es. Es digno de ser una persona que ha llegado a la final. Su fuerza realmente no es comparable a la de la gente común. Ejem. Tú sabes sobre esto. Ni siquiera le dije a mi padre. Kusanagi Kyo se arrancó los pedazos de su camisa blanca que había sido rayada por Yagami in, revelando su piel blanca y sus fuertes abdominales, que estaban rojos por haber sido atrapados. Entonces, ¿dónde ha despertado tu espada Kusanagi? Respondió Yagami in. ¿Qué pasó? Preguntó Kusanagi Kyo, no podía entender lo que decía Yagami in. La velocidad del progreso de la fuerza es súper rápida, esto es lo más básico, entonces, ¿qué pasa con las características del artefacto? Ya veo. El dueño del Kyo noot Jade de dos metros y medio eres tú. No es de extrañar que tuvieras una fuerza tan fuerte el año pasado. HMPH, chico lento. Ha pasado mucho tiempo desde que los ocho espejos despertaron. Nani. Entonces, soy el último. Así es. Además, sigue siendo el más débil. Dijo Yagami mientras atacaba de nuevo. Maldita sea, pensé que la espada Kusanagi era el arma asesina más grande, Kusanagi Kyo apretó los dientes y resistió el ataque de Yagami. Sin prestar atención, el brazo de Kusanagi fue rasguñado nuevamente. Estúpido. Yagami gritó enojado y golpeó a Kusanagi Kyo en el costado uno por uno. Finalmente, Yagami an rompió las defensas de Kusanagi Kyo. Morir. Yagami an golpeó con sus manos el hombro de Kusanagi Kyo. No me subestimes. Yaxi.oniyaki. Estallido. Puro golpe duro, los dos volvieron a chocar. Chispas azul pálido y carmesí cayeron como lluvia sobre el ring. Oye, no me has decepcionado demasiado. Yagami an aterrizó sano y salvo con una voltereta hacia atrás. Kyo Kusanagi se frotó suavemente el codo con la otra mano. Ups, estos dos son mis artículos de colección más buscados. Pero si eso es todo lo que eres capaz de hacer, eso es un poco aburrido, lugar, sentado en el lujoso sofá en la habitación con poca luz, inclinó la cabeza. Y miró la pantalla frente a él sonriendo con satisfacción. MN es digna de ser una persona que se preocupa mucho por ella. Aunque Shiranui Mai nunca ha visto a Yagami an con toda su fuerza, pero las personas que pueden resistir, a excepción de Kagura Mankey, Kusanagi Kyo es el primero. Estoy subestimando a Koz, tal vez solo puedas ver un juego tan feroz aquí. ¿Por qué ese pervertido es tan fuerte? No he visto lo duro que se cultiva. Me yacía en el sofá disfrutando del masaje de King, aunque sus heridas no eran graves, inevitablemente le dolía todo el cuerpo. La gente es más popular que la gente, date la vuelta y deja que me abra una pequeña estufa. Jeje. Dijo Shiranui con una sonrisa. Eh. No es de extrañar que la fuerza de la hermana Mai haya mejorado tan rápido. Yo también la quiero. Sakazaki Yuri parecía envidioso. Entonces suplícale. Tu trasero ha sido tocado por ella. Ah. Oye, oye, lo sé. Lo sé. Ignorant Fillerance le dio una mirada de que lo sabía todo. Ese bastardo, estoy tan enojado. No dejaré ir a Yuri. Mary recostaba en el sofá está enojada con siete agujeros de humo. Hubo un crujido. Ah. ¿Te importa este tipo de cosas? Yo, simplemente no puedo acostumbrarme. Mary dijo tartanudeando. En realidad. King no creyó y le preguntó. No hables de eso, ¿dónde está Charmey? Mary rápidamente cambió de tema. Ella, ve al médico y aprende técnicas de masaje. Ah, no lo hagas. Yagamián tiene tanta confianza que definitivamente golpeará a Kusanagi Kyo. No esperaba que Kusanagi Kyo inclinara la cabeza y lo esquivara. 108 estilos, batidor oscuro. Kusanagi Kyo inmediatamente siguió con un batidor oscuro. Yagamián rápidamente rodeó a Kusanagi Kyo y le lanzó un fuerte golpe. Tortazo. Kusanagi Kyo extendió su mano izquierda y agarró el puño de Yagami, y al mismo tiempo su hombro derecho se movió. Yaxi.oniyaki. HMM. Inteligente. Pero, reaccionó Yagami, estirando su otro brazo para bloquear el movimiento casi perfecto de Kusanagi Kyo. Kyo Kusanagi, mira mi Oniyaki también. Yaxi.oniyaki. Retira el puño que agarró Kyo Kusanagi y usa tu codo contra la axila de Kyo Kusanagi que cayó al suelo. Estallido. Más rápido, más directo y más perfecto que Kusanagi Kyo para responder al sonido del movimiento. La fuerza del movimiento aparece por primera vez. Sí, maldita sea. Su quemadura demoníaca en realidad puede hacer un movimiento desde el punto más bajo. Kusanagi Kyo temía que Yagamián continuara atacando, así que en el momento en que salió volando, le arrojó una llama a Yagamián. Es inútil. Yagamián apagó casualmente la llama roja. El sonido de Kusanagi Kyo aterrizando en el suelo fue muy nítido. Ah, afuera, boom, axe, yang. Kyo Kusanagi reorganizó su movimiento de ataque nuevamente, pero, el pesado pie del hacha solo golpeó el aire. Yagami hacía mucho que había desaparecido de su vista. Con el dolor agudo en su espalda, Kyo Kusanagi comprende que ha sido engañado nuevamente. ¡Uh, puff! El girasol de tres etapas de Yagamián descendió una vez más sobre Kusanagi Kyo. Ejem, he trabajado muy duro este año, incluso si me enfrento a lutar el año pasado, no tengo miedo, pero, el artefacto es aterrador. Kusanagi Kyo estaba medio arrodillado en el suelo, con las comisuras de su boca sangrando. Perezoso, finalmente eres diligente para estar calificado para ser mi viejo enemigo. Yagamián también sabía en su corazón que si no hubiera aparecido en 94 juegos el año pasado, me temo que Kusanagi Kyo habría seguido siendo vago. Jeje. Si no trabajas duro, no podrás hacerlo. El año pasado, cuando vi que podías jugar fácilmente con Lúcar, decidí practicar mucho, para ser honesto, tu fuerza es demasiada para ti. Yo. Porque si eres un tipo débil o vulnerable, probablemente no voy a experimentar la alegría de las artes marciales en mi vida. Ja ja ja, ja, ja 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 ja. Yagamián escuchó las palabras de Kusanagi Kyo y de repente se llevó la mano a la frente y dejó escapar una risa arrogante en tres etapas. Entonces, vamos de nuevo. Las comisuras de la boca de Yagamián se torcieron y de repente una llama monstruosa brotó de su cuerpo. Sus llamas devoraron a Kusanagi Kyo como un demonio gigante. Yagamián. Déjame mostrarte mi talento. Kusanagi Kyo levantó la mano. Las llamas han explotado, ¿y qué pasa con Yagamián? Kyo Kusanagi, aquí. Las garras se clavaron en la espalda de Kusanagi Kyo y la sangre fluyó rápidamente de los dedos de Yagami. Ah, justo cuando Yagami siguió de nuevo, un fuerte golpe quedó impreso en su pecho. Tos, Yagamián rápidamente se retira y se distancia de Kusanagi Kyo. Es maravilloso. Un sentido de batalla tan perfecto, si no fuera por el hecho de que tu poder de combate actual todavía es un poco débil, realmente quiero tener una buena pelea contigo. Cuando estés igualado. Resultó que Yagamián no predijo el golpe instintivo de Kyoko Kusanagi. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo hizo eso ese tipo? Dijo Kim con incredulidad. ¿Qué es tan extraño, es Kusanagi después de todo? Charmy amasó la suave carne del cuerpo de Mary con sus manos mientras observaba la batalla entre los dos en el ring. Oh, tilde Charmy. ¿Dónde estás pellizcando? De repente, Mary dejó escapar un grito que haría que el inocente niño arrojara un chorro de sangre. Oh, así que no hay heridos aquí. Charles dijo tontamente, y luego sus manos preocupadas se alejaron de mala gana. Quejándose, aún no he escapado de sus garras. Debo mantenerme alejado de ella cuando regrese, después de todo, ahora, no puedo vencerla, Mary pensó con tristeza que encontraría su camino en el futuro. Wow. Es demasiado intenso. Ni siquiera me di cuenta de cómo golpearon a Yagami. Eso es todo, este tipo de batalla merece ser una final. Y. Las llamas de los dos son tan hermosas. Especialmente la llama púrpura de Yagami, yo lo quiero. Dijo el fan con una mirada melancólica en su rostro. Oye, oye. Esposa, ¿estás mirando a Kof? Un. Sí. Me gusta Yagami, soy genial. Ah, por cierto, pongámonos manos a la obra. La ropa de Yagami definitivamente se volverá popular con su actuación. Date prisa y haz un lote de ellos. Bien. Así es. Vamos a aprovechar las oportunidades de negocio. Vamos a ganar mucho dinero. Voy a ganar mucho dinero. Voy a ganar mucho dinero. Aunque el joven sentado en la última fila era un lego en artes marciales, aprovechó la oportunidad, la batalla sigue en su apogeo. Auge. El chaleco blanco de Kyo Kusanagi fue nuevamente agarrado con algunas tiras de tela. Beber. Kusanagi Kyo no se quedó atrás, y su fuerte puño también quedó impreso en el hombro de Yagami. Los dos simplemente se golpearon así, pero Yagami An obviamente sintió que Kusanagi Kyo se estaba sintiendo cada vez más cómodo en la batalla, y este tipo de persona que crecía rápidamente en la batalla era realmente aterradora. Yagami An de repente encontró un espacio en el puño caótico e inmediatamente lo alcanzó con el codo, agarró la cabeza de Kusanagi Kyo y la presionó contra el suelo. Explótame. Auge. Las llamas se abrieron e incluso el duro piso estalló en un gran agujero. Ejem. Eso es lo que he, fui atrapado por el enemigo y mi cultivo aún no ha llegado a casa. Dijo Kusanagi Kyo con cierta desgana mientras se limpiaba la sangre de la comisura de la boca. Yagami. ¿Te atreves a hacerme una super matanza? Kusanagi Kyo se levantó. HMM, qué agitación más aburrida, pero si quieres, puedo cooperar contigo, dijo Yagami con desdén, viéndose indiferente. Oye, oye, en términos de puro poder, te voy a ganar. Que vengan los caballos. Kusanagi Kyo no fue prolijo, extendió su mano derecha y las llamas se reunieron nuevamente. Oh. El ki en Kusanagi Kyo rápidamente convergió hacia su mano derecha. Corten. Resultó ser una gran serpiente Naji. Yagami lo reconoció de un vistazo. Entonces jugaré contigo. Yagami se rió entre dientes y también extendió su mano derecha frente a su pecho, y las llamas también ardían violentamente. Oh, Dios mío, mira así, están empezando a luchar contra el Super Nervana del otro. Disparo. Disparo. Primer plano. Eso es lo que significa. No está mal. Super Kill puede ser más hermoso para derrotar a tu oponente. Oye. Date prisa y dame una gama completa de tomas de ellos dos. Cuando ganemos los derechos de producción del juego Kof, este juego definitivamente se volverá popular en la conferencia. El Super Nervana de la familia Yagami, recuerdo que había una oscuridad, ¿cuál es su postura? Kusanagi Kyo no sabe mucho sobre las antiguas artes marciales de los ocho dioses, aunque las dos familias están separadas de la misma familia, pero después de miles de años de desarrollo, ahora hay una gran diferencia entre los movimientos de las dos familias. La ropa de los dos no tenía viento y las llamas saltaban en las manos de sus amos. Vamos, Yagami An. Gritó fuerte, y las llamas en su mano estallaron rápidamente. Dentro del estilo 108, la gran serpiente Naji. SHH juguemos contigo. Por supuesto, Yagami Nuneri no se quedará quieto, y las mismas llamas monstruosas se dirigen hacia Kusanagi Kyo. La llama roja y la llama azul eran como dos colores diferentes de tinte. Las llamas se extendieron por la mayor parte del ring, las barandillas de arriba se redujeron a cenizas y los árbitros de abajo ya se habían agachado por temor a verse afectados. Ah, ese es el truco, Kusanagi Kyo. Voy a dejar que tú también sufras ese dolor interminable. Lugar lo odiaba, obviamente odiaba a Kusanagi Kyo al extremo. ¿Eh? El movimiento de Yagami, es familiar. Bueno, no hay diferencia. Es casi lo mismo que Orochi. Aunque MicroSilk estaba un poco confundida, no continuó profundizando después de escuchar las palabras de Maizuo. Grita, las llamas comenzaron a extinguirse lentamente después de quedarse un rato, pero el público y los maestros de todos los ámbitos de la vida fuera de la arena estaban entusiasmados, estirando el cuello uno a uno, por temor a perderse alguna escena. Ha habido. Ellos dos. Con un grito, innumerables ojos miraban invariablemente el anillo que había sido quemado y emitía una gran cantidad de gas blanco. Vi que los dos todavía estaban erguidos en el ring, y en la superficie, la ropa del otro estaba algo quemada y las heridas en la apariencia no habían cambiado. ¿Cuál es ese truco? Preguntó Kusanagi Kyo con calma. Orochi, no puede ser, Orochinaji es el significado secreto de mi familia Kusanagi, excepto por unas pocas personas que pueden cultivarse, nunca he oído hablar de forasteros que también lo realicen. Dijo Kusanagi Kyo emocionado. Eso es una verdadera decepción para ti, es un movimiento para mí, no es difícil replicarlo en absoluto, además, en el futuro, conocerás a personas que son noes de la familia Kusanagi, pero aún puedo usar el Orochi. Maldita sea, pero no importa, ¿qué pasa si le pasas este truco a la gente de la familia Yagami? Solo hay unas pocas personas en tu familia, así que parece que no hay necesidad de preocuparse. Oye, vas a estar equivocado, Yagami sacudió la cabeza, su taza y asa que sin terminar no era algo que pudiera aprender si quisiera. Tal vez Yagami Mon podría, es solo que parece tener algunos de sus propios métodos de cultivo, ¿todavía quieres pelear? Puedo jugar contigo. Yagami Han dijo suavemente. HMPH, no es necesario. Voy a usar todas mis fuerzas para derrotarte de una sola vez. A Kusanagi Kyo no le gustó mucho el tono condescendiente de Yagami y atacó de nuevo con ira. De verdad, está bien, ya he tenido suficiente. Muere en paz. Oso. Oso. Kanyan y Red Flame los envolvieron a los dos y los dos se entrelazaron nuevamente. Las dos llamas formaron un enorme vórtice de llamas y, por un tiempo, ni siquiera esos maestros pudieron ver la batalla entre los dos con claridad. Auge. Yagami Han puso una mano sobre el pecho de Kusanagi Kyo y se abrió de golpe bajo la mirada enojada de Kusanagi. Quémalo. La lengua de fuego explotó y Kusanagi Kyo ardió, que fue el movimiento más pesado en este pequeño episodio. Puñetazo. Llora, grita y griega. Simplemente muere. Las llamas se disiparon gradualmente, y lo que llamó la atención de la audiencia fue el Yagami Han que estaba desgarrando frenéticamente a Kusanagi Kyo. Innumerables garras afiladas cayeron cruelmente sobre Kusanagi Kyo, y vieron la carne picada de Kusanagi Kyo volando, y esta escena de repente hizo que la tímida audiencia cerrara los ojos de manera insoportable. El golpe más fuerte de las ocho niñas infantiles explotó en la cabeza de Kyo Kusanagi. Guau. Yagami es genial, sin embargo, la actuación de Yagami ya ha conquistado a los fans, pero la escena sedienta de sangre de Yagami Han de ahora todavía está en sus recuerdos. Ahora ni siquiera tienes las calificaciones para ser asesinado, si no estás reconciliado, vuelve a cultivarte. Dijo Yagami Han mientras miraba a Kusanagi Kyo, quien había caído al suelo y se apretaba el estómago con dolor. Al mirar a Kusanagi Kyo nuevamente, su cuerpo ya estaba cubierto de sangre y su cuerpo convulsivo soportaba un dolor que la gente común no podía entender. El efecto de las ocho niñas infantiles no es sólo el daño de la carne y la piel desgarradas, debes saber que este movimiento es un movimiento impulsado por la sangre de la gran serpiente, y el dolor de ser devastado por el poder de la gran serpiente es inimaginable para la gente común. No. Al ver que Kyo Kusanagi no podía levantarse por mucho tiempo, el árbitro finalmente pronunció el final del juego. Guau. Yagami. El ganador es Yori Yagami. La voz del árbitro del vendedor fue silenciada por la frenética afición. Kyo, Nikaido Redpid y Daimon Goro corrieron y saltaron al ring, seguidos por la novia de Kusanagi Kyo Ki y Nada Yuki y su primo Kusanagi Aoi. Inumerables serpentinas cayeron del cielo y quedaron reducidas a cenizas en el momento en que aterrizó en Yagami Han. Y Lugar, Kusanagi Kyo, gracias. Yo limpiaré esto por ti. Yagami ignoró los gritos del anfitrión, se dio la vuelta y saltó. Nikaido Redpid y Daimon Goro se unieron para recoger a Kusanagi Kyo, y cuando vieron la herida de Kusanagi Kyo, la escena sangrienta hizo que incluso les hormigueara el cuero cabelludo. Espera un minuto. Sonó una voz suave. Por supuesto, Yagami Nuneri lo ignoró y caminó junto al Shiranu y Danze que atropelló. Señor Yagami. Tú, eres de Kusanagi Kyo, Yagami estaba atónito, las dos chicas frente a él no eran otras que Kusanagi Aoyiki y nada Yuki. ¿Qué pasa? Yagami se detuvo. Tú, ¿no sería demasiado cruel hacer eso? Es solo una competencia. Si fuera él, nunca te dejaría decir tal cosa. Yagami Han la interrumpió y caminó alrededor de ellos dos para abrazar a la voladora Shiranu y Mai. Vamos. Kusanagi Kyo no corre peligro de muerte. Aún puedo ver esto. Kusanagi Aoy miró a Yagami Han, quien estaba rodeada por un grupo de hermosas mujeres, con una expresión complicada, y solo ella conocía el sabor de su corazón. Oh. Te amo hasta la muerte. Jaja. Los labios calientes de Mai Shiranui están frenéticamente impresos en el rostro de Yagami Han. MMM. Yagami Han estaba a punto de alejar la entusiasta Danza Shiranui, pero ¿quién iba a saber que en realidad bloqueó la boca de Yagami Han independientemente de las personas presentes? Guau. Diosa mía. Fuera. Dios mío. Mi corazón se va a romper. ¿Quién hubiera pensado que tal acción de fieledante detonaría a la audiencia? Hermano, vámonos. Andy en las gradas caminó hacia la salida de seguridad con los ojos rojos. Andy. Terry y Tojo se miraron y luego los persiguieron. Baja. Yagami Han le dio una palmada en la espalda a Shiranui y la bajó. Ajá. Oye, oye, estoy tan emocionada. Dijo el rostro rojo de Shiranui Mai con una sonrisa inocente. Felicitaciones, felicitaciones, dijo King suavemente mientras se apoyaba contra el cuerpo de Yagami. Yagami Han le tocó la cabeza y la abrazó. Oye. Rey. ¿Qué estás haciendo? Mary sacó a King de los brazos de Yagami. Bueno, Mary, ¿te gustaría venir también? Puedo darte este puesto. Dijo Shiranui con una sonrisa. No lo quiero. Mary, enojada, arrastró a King afuera. Ah, oye. ¿Estás loco? Mary parecía confundida, ¿cómo podría Charm ser así? Mary, vamos, somos compañeros de equipo cercanos. Charmé detuvo a Mary. Por supuesto, este tipo de disparo, ¿cómo pudieron los medios dejarlo pasar? Rugido. Un rugido salvaje. Gato, no hagas ruido. El verdadero drama aún no se ha representado, no te emociones demasiado. Lugar agarró al guepardo negro que voló. Pero ya casi está ahí, la película que yo mismo dirigí está llegando a su fin, The King of Fighters 95 será la tumba de todos los más fuertes del mundo. Lugar sonrió cruelmente mientras acariciaba a su linda mascota mientras sostenía el vino como sangre roja en una mano, todos. El tan esperado KOF 95 finalmente ha llegado a su fin, y el equipo que ganó este campeonato es el equipo luna que derrotó al campeón defensor Japón. Y después de la votación de los principales medios y expertos, animamos oficialmente al MVP del rey de los luchadores de 1995. Con el último llamado del anfitrión, KOF 95 finalmente llegó a su fin en este momento. Oye, 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 Yagami, justo cuando los medios estaban a punto de ir a una entrevista, una voz espeluznante y hormigueante resonó en el cielo nocturno. Corta, es solo que todavía no puede contenerse. ¿Qué voz tan familiar? Hermita. Shiranu Imai agarró nerviosamente el brazo de Yagamián. Yo también lo conozco. King se pellizcó la barbilla y se preguntó si había escuchado este sonido en alguna parte. Todavía está vivo. Esta voz de pesadilla que nunca olvidaré. Gotas de sudor brotaron de la cara de Aton Ardion. Coronel, Sluker. Puede que Rav no haya experimentado la trágica experiencia de Adilan, pero no olvidará el consejo de Adilan antes de la carrera. Con el sonido de la maquinaria, un piso cerca del ring se abrió lentamente. ¿Qué es eso? La audiencia tenía una curiosidad mortal y todos estiraron el cuello para ver qué estaba pasando. Queridos artistas marciales. Nos volveremos a encontrar, así que, no necesito presentarme otra vez. Finalmente, el ascensor subió al dueño de la voz. Es, es él. ¿Cómo podría ser? Sakazaki Takuma parecía sorprendido, no sólo él, sino que todos los que experimentaron ese incidente el año pasado parecían haber visto el infierno. OMS. Robots. Es un espectáculo especial para la conferencia. Los hechos del año pasado tuvieron lugar después de que el público se marchara, y esta vez, Lugar parecía no poder esperar la venganza, justo frente a las cámaras de los medios. Eh, eso es. Este es el programa final de esta conferencia, y creo que no te decepcionará. Jejeje. Lugar agarró la mano que se había convertido en un brazo bioquímico, y la nítida voz metálica pareció decir algo. Mi dolor. Todo esto. El culpable de que me haya vuelto así eres tú. Yaganyan. Ykusanajikyo. Lugar apuntó con entusiasmo con el dedo en dirección a Yaganyan. Cierto, esta es la expresión, esta es la expresión que no toma a nadie en tus ojos, que todo está bajo tu control y que nada puede sorprenderte. Nunca lo olvidaré por el resto de mi vida. Vida. Eres la segunda persona en mi vida que me golpea tan miserablemente, y todo el dolor que he sufrido este año se ha convertido en odio. El año pasado pensé que iba a morir, pero este odio me hizo regresar del infierno, todos. Para vengarse de ti. ¡Guau! ¿Cuál es la situación? Esa es mucha información. ¿Qué me estoy perdiendo? El público se miró cuando escuchó las palabras de Lugar. Oigan, audiencia. Gracias. Soy el organizador de esta conferencia de COF. Tengo este último espectáculo para ustedes. Así que, disfrútenlo. Lugar caminó hacia Yaganyan y el sonido de la máquina fue tan nítido. El anfitrión. ¿Escena de venganza? Parece muy emocionante. U, ese, no va a matar a nadie, ¿verdad? Oye, ¿no eres estúpido? Ver combates de boxeo clandestinos antes, los muertos son algo normal, puedes estar seguro de que este tipo de conferencia se transmite a todo el mundo. No importa cuánto especule la audiencia sobre la relación entre Yaganyan y Lugar, el objetivo de Lugar se logra y lo emocionante que es poder apuñalar enemigos frente a personas de todo el mundo. En cuanto a lo que pasó después de eso, los Bernstein naturalmente pueden calmarse. Han, Shiranu y Mai, Kimi Sakazaki y Yuri se escondieron detrás de Yaganyan con cierto horror. Por otro lado, Charm y Meri tenían expresiones confusas, completamente inconscientes de lo que estaba pasando. Vaya. 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 En ese momento, aparecieron múltiples figuras cerca de Yaganyan. Sois vosotros. No os preocupéis, todos seréis seres eternos. Exclamación de cierre, Lugar. No estás muerto. Oh, Teatón, decepcionaste, te extraño. Lugar miró a Adilan con desdén, el viejo siempre había sido con quien se había sentido decepcionado. Uh. Adilan solo pudo resoplar con cara fea, no había nada que pudiera hacer para detener a Lugar en esta situación. ¿Quieres detenerme también? ¿O quieren hacerlo juntos? No me importa, si quieres seguir adelante, vamos, y si tienes miedo, sal de aquí. El camino. Lugar sigue siendo el mismo tipo dominante. Maldita sea, este año, ha sido tan virtuoso, y su fuerza debería haber disminuido mucho, así que probémoslo primero. Robert le dijo a su maestro, inclinando la cabeza. No, dado que este tipo se atreve a amenazar con vengarse en público, su fuerza definitivamente no será más débil que el año pasado, incluso si nuestra fuerza ha aumentado mucho este año, todavía hay una pequeña brecha frente a este monstruo. Primero echemos un vistazo a la situación. Sakazaki Takuma y su grupo probablemente odian a Lugar mucho más que los demás. El año pasado, los tres fueron asesinados entre sí en un instante para sorprenderse, y nunca olvidarán esta vergüenza por el resto de sus vidas. Yagami, ¿quién es este viejo, enfermo? Dijo Meri, mirando a Lugar, mitad humano, mitad máquina, con una mirada de disgusto. Qué humano tan ignorante, susurró Charm. Eh, para decirlo de esta manera, ¿ya sientes ese poder? A Yagami no le sorprendieron las palabras de Shia Ermei, me temo que nadie lo sabe mejor que ella, Yagami, ¿tienes miedo si no hablas? No hay necesidad de hablar de la derrota de los hombres, si quieres matarme, vamos. Yagami han saltó al ring nuevamente limpiamente. Ja. No es así, mierda. Dijo Lugar, saltando bastante emocionado. Pensé que podría matarte a ti y a Kyokusanagi juntos, es solo que me ha decepcionado un poco. No te he visto en un año, me he vuelto más arrogante. Yagami han se metió las manos en los bolsillos y no hubo tensión alguna. Arrogancia. La fuente de mi confianza en mí mismo es naturalmente mi superfuerza. Si tu fuerza todavía está estancada en la etapa del año pasado, me temo que ni siquiera podré ver la mitad de mi fuerza. Mi fuerza. Oye, oye, dejemos de decir tonterías. Déjame ver tu poder moralista. HMPH, vamos a morir. Dijo Lugar, tal vez ya había querido hacerlo. Damas y caballeros, no sé qué pasó, pero puedo ver el buen juego, en ese momento, la voz de la anfitrión de la conferencia volvió a sonar. La audiencia, lo siento, pero todavía no saben la verdad de algunas cosas, resultó que el presentador ya sabía lo que estaba pasando a través de su jefe, pero por su propio trabajo. Baila, ¿quién es ese viejo? Charme y encontró a Shiranui y le preguntó sobre la identidad del robot. Él, es un loco, un loco que quiere hacer estatuas de bronce de todas las personas fuertes del mundo como una pieza de colección. Ignorant Fierdance de repente recordó las estatuas de bronce enceradas que vio en la colección de Lugar el año pasado, y se le puso la piel de gallina. O tilde ups, sería miserable si atraparan a una artista marcial. O tilde no lo menciones, es asqueroso. Mai Shiranui, King, Yuri Sakazaki y Meri se estremecieron. Es solo que no parece particularmente fuerte qué calificaciones tiene para soltar palabras tan descabelladas. Dijo Shiranui y con cierta perplejidad. Bueno, no experimentaste eso el año pasado, y realmente no entiendes lo terrible que es Lugar. Oye, Coletas, oh, dime, es gracioso. Pequeñas, trenzas. Robert miró a la mujer que los había golpeado. Oigan, Coletas, ¿están atónitas por mi belleza? Es de mala educación hacer eso. Uh, bueno, no voy a preocuparme por eso, el año pasado, Robert comenzó a contar lo que les pasó el año pasado, e incluso los tres los rodearon, pero fallaron muchos tiros. Oye, 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 qué lindo estar rodeado de mujeres hermosas. Y cada una de ellas es magnífica, lástima, ninguna de ellas es mía. Pensó Robert con cierta tristeza. Emperador César. Sal de aquí. Frente a una enorme ola de energía, Yagami la arrojó al cielo con mucha rudeza. Auge. Se ha hecho un agujero en el enorme techo duro. Ah, todos, vamos, no dejen que esto lastime a la audiencia. Jinjia Fan, una persona con pleno sentido de la justicia, finalmente tiene un sentido de existencia. Los combatientes se apresuran a varios lugares para recoger los objetos extraños que caen. Sin embargo, el ataque de Lugar no se detuvo. ¿Qué haces con esto? A Lugar no parece importarle en absoluto la vida o la muerte de la audiencia, y más ondas de energía vuelan como si no necesitaran dinero. ¿Qué problema? Al ver el lugar del disturbio, Yagami finalmente se puso serio, corre. Están locos. Mientras la gente gritaba, los dos en el ring seguían golpeándose el uno al otro. Emperador César Po. Primavera amarilla. Las llamas violetas chocaron con las ondas de energía azul y la energía que se escapaba rompió directamente la barandilla del anillo. Ja ja ja. Grita. Ustedes las hormigas solo tienen el valor de ser utilizadas. Lugar parecía agitado por el sonido de gritos de sangre hirviendo en su cuerpo. Detenlo. El público es inocente. Gritó Shiranu y mientras pateaba una piedra que volaba. Ayuda. Un conmovedor grito de ayuda llama la atención de Shiranu y Mai. Justo cuando el enorme pilar de piedra estaba a punto de golpear la cabeza del rescatador, el ventilador voló desde un lado. El pilar fue redirigido y el hombre con el típico rostro europeo fue rescatado. HMM. No estoy muerto. Shiranu y Mai tomó el abanico que voló hacia atrás, muy elegante. Bien, muchas gracias por salvarte la vida. El hombre estaba tan emocionado y se abalanzó sobre Shiranu. Oye, sal y corre por tu vida. Dijo Shiranu y generosamente mientras presionaba su abanico contra la frente del hombre que se abalanzó sobre ella. Ah, siempre seré tu fan. Te deseo felicidad. El hombre luego saludó solemnemente a Shiranu y de mala gana corrió hacia la salida segura. Baila. No seas guapo. Date prisa y ayuda. Alguien está herido. Está viniendo. Ignorant Firedance escuchó la llamada de Kim y volvió a activar el modo de rescate. Pumetazo de Dragon. Durante un tiempo, todo el lugar estuvo lleno de accesorios voladores, y esos medios habían desaparecido hacía mucho tiempo, y ante la amenaza a sus vidas, hacía mucho que habían dejado atrás el trabajo y otras cosas. Ah, hasta mañana. Microsilky y Mai Tzuo, que habían estado viendo el partido por televisión, sólo estaban interesados en la apariencia de Lulkar cuando se cortó la señal de televisión. Espérame, yo también iré. Mai nos molestó en apagarlo y alcanzó a Microsilk. ¿Qué estás haciendo? De repente no hay señal. Las personas que transmitían en vivo en todo el mundo parecían sentir cosquillas por un gato en ese momento y desaparecieron cuando llegaron al lugar crítico. Lulkar, Yagami, ay, es posible que Kyo tenga que asumir más responsabilidades. Kusanagi Shibisu suspiró, no estaba preocupado por la vida de Kusanagi Kyo, pero la apariencia de Lulkar hizo que su corazón se sintiera un poco incómodo. Estoy tan inquieto. Y. ¿Qué criaturas tan ignorantes conozcan el poder de la familia Yagami? Yagami vio que la pantalla del televisor se convertía en un programa de compras por televisión y caminó hacia la cocina trasera nuevamente, hay un disturbio. No te preocupes. El hermano es fuerte. Es la hermana Wajin, no te emociones. Ahora eres el bebé de la familia Yagami. Ve, ¿cómo puedes decir que es tan serio? Nakagawa Anain miró a Yagami Tsukime. Jeje. Wajin, lo que dijo Tsukime es correcto. Ahora puedes encargarte de eso. Ajá. Gracias, tía. Sonido de señores, grita, mamá, déjame oírlo. Dijo Yuko Yagami expectante. Eh. Nakagawa Anain se quedó estupefacta y luego su rostro se puso rojo instantáneamente. Mamá, mami, oye. Jaja. Estoy tan feliz. Espera. Mamá, voy a preparar algo de cena. Yuko Yagami caminó felizmente hacia la cafetería. La hermana Wajin es tímida. Ah, estoy a punto de entrar por la puerta de la familia Yagami. Por supuesto. Te llamas Yagami Anain. 8, Yagami Anon. Nakagawa Anon murmuró mientras tocaba su vientre ligeramente abultado. Píldora roja. Vamos a ayudar también. Mis heridas han sanado. Pero. No lo hagas. Los superpoderes de la señorita Atena han ayudado mucho. Dale las gracias más tarde. Ahora es importante salvar a la gente. Ahoy. Koyuki te lo preguntará. Kusanagi estaba envuelto en una gruesa venda blanca y casualmente tomó el abrigo que Koyuki había preparado junto a él y se lo puso en el cuerpo. Vamos. Maestro, regresa y enséñame algunos ataques de largo alcance. Míralos, son mucho más fáciles que nosotros. Chen Gohan le dijo a Jinjiafan a su lado después de romper un trozo de madera con un martillo. Uh, regresemos y hablemos de ello, Jinjiafan también está un poco avergonzado, no es bueno en estas cosas. Jejejeje. Resulta que entre todos los artistas marciales, los más eficientes para salvar personas no son otras personas fuertes, sino este pequeño mono. Vi a Kaibaoki volando en el aire de forma interrumpida, volando constantemente con el poder de objetos extraños en el aire. Ten cuidado. Chico llamativo. Lugar se puso furioso cuando vio a Kaibaoki volando constantemente. La ola de furia del emperador ya no era una onda de energía azul, sino una enorme bola de luz con una corriente eléctrica que volaba hacia Kaibaoki. Has tenido suficiente. Yagamián estaba un poco enojado y se atrevió a distraerse y atacar a los forasteros cuando luchaba contra él. Ten cuidado. Mono. Jinjiafan rugió enojado. Ah. Corten. No puedo alcanzarlos. Jinjiafan apretó los puños de mala gana. Una llama monstruosa surgió y devoró el ataque de Lugar. Oye, oye, maestro Kim, estoy aquí. Una carcajada surgió detrás de las llamas. Kyo. Ja. ¿Estás bien? Jinjiafan estaba muy feliz de que Kusanagi Kyo apareciera, no solo salvó a su aprendiz, tal vez él y el tipo en el ring podrían derrotar a ese demonio nuevamente. Vaya, dame un susto de muerte. Kaibaoki saltó sobre el hombro de Chen Wuan y se secó el sudor frío con palpitaciones. Kyo Kusanagi. Dijo Lugar con los dientes apretados. Oye. Yagami. ¿Estás bien? ¿Ni siquiera puedes detener a nuestros hombres derrotados? Kusanagi Kyo pidió a Nikaido Redpid y Daimon Gorou que rescataran a la audiencia, y corrió hacia el ring hecho jirones. Mi general derrotado. Kusanagi Kyo. Originalmente quería ponerte al final para dejarte vivir un poco más, pero no esperaba que quisieras morir. Lugar dijo con una cara sombría, él de hecho fue el derrotado de estas dos personas, por lo que era su anhelado deseo matarlos a los dos este año para vengarse. Oye, Yagami, ¿qué diablos está pasando? Hiciste que este loco armara tanto escándalo. H.M.P.H. O, si no funciona, puedo hacerlo. ¡Qué gran charla! Yagamián resopló, ahora que al herido Kusanagi Kyo definitivamente le resultaría difícil derrotar a Lugar. De todos modos, todo es ganar. Bastardo Kusanagi Kyo. Dame un carajo. Lugar se enojó repentinamente por las palabras de Kusanagi Kyo, y directamente dejó a Yagamián y corrió hacia Kusanagi Kyo. Oh, sí, eso es demasiado, dijo Kusanagi, avergonzado al ver a Lugar corriendo hacia él. Emperador aplastado. Mordeduras venenosas. Hubo un sonido ahogado y los puños de los dos estaban juntos. Es realmente poderoso. La poderosa fuerza rebotó en ellos dos. Hay una mano. Lugar estaba aún más emocionado cuando lo rechazaron. Llegar de nuevo. Me temo que no lo lograrás. Kusanagi Kyo lo saludó. En sólo una fracción de segundo, los dos desataron innumerables movimientos. Sin embargo, los dos cambiaron entre ataque y defensa demasiado rápido, y no hubo ningún ataque efectivo. Lugar. No pareces haber progresado mucho en un año. Es porque tus piezas mecánicas están oxidadas. Kusanagi Kyo hizo frente al ataque de Lugar con facilidad. Oye, oye, boca maloliente, todo gracias a ti. Oh. ¿Aún estás agradecido por mí? Dijo Kusanagi en broma. Sí, como agradecimiento, te haré lucir así. Dijo Lugar, la fuerza de su mano comenzó a aumentar. En ese caso, ustedes dos jueguen despacio. Me voy. Yagami no estaba interesado en ver el duelo entre los dos. Oye, no te vayas. Kusanagi Kyo se distrajo inmediatamente cuando escuchó que Yagami An iba a irse. Naturalmente, Lugar no dejará escapar esta oportunidad y golpeará el pecho vendado de Kyo Kusanagi. SHHH, apártate del camino. La sangre brota de la herida que acababa de sanar. Kyo si Kusanagi estalló de ira y atacó a Lugar. Vuele, Yagami, no te vayas. Tú tienes que limpiar a este tipo. Es difícil vencerlo en mi estado actual. Dijo Kusanagi, sonriendo mientras acariciaba su pecho. Oh. Incluso tú vas a tirar la toalla. Yagami se rió entre dientes. Admitir la derrota. No seas estúpido. Si soy yo con toda mi fuerza, puedo vencerlo hasta convertirlo en pulpa con un solo movimiento. H.M.P.H., si este tipo está en su estado actual, lo admitiré. No percibes su poder oculto. Nani. ¿Poder oculto? Es así, ¿todavía puede esconderse? ¿O tiene la capacidad de usar armas térmicas después de la mecanización? Kusanagi Kyo estaba muy sorprendido, no esperaba que este viejo malo se escondiera. Eres tú. Pensé que podría ponerte en un estado normal. Pero tu progreso parece haber superado mis expectativas, es solo que todo es en vano frente a mi poder abrumador. Lugar se rió entre dientes. El poder de la gran serpiente está más allá del control de personas como tú. Si la obligas a ser controlada, solo hay un camino hacia la autodestrucción. ¿Qué? El poder de la gran serpiente. Entonces, ¿es uno de los ocho maestros? Kusanagi Kyo quedó desconcertado. Puedes ver incluso a través del poder de la gran serpiente. Sin embargo, he sido dotado desde el momento en que nací, incluso si el poder de la gran serpiente es difícil de controlar, eventualmente se rendirá en mis manos. Dijo Lugar, y el brazo mecánico gradualmente emitió un gas negro visible a simple vista, efectivamente, es el poder de la gran serpiente. Es un sentimiento desagradable. Kusanagi Kyo de repente se sintió incómodo, este tipo de poder que puede afectar las emociones de las personas es el llamado poder oscuro. Explosión, murmulló, el cuerpo de Lugar cambió dramáticamente, y su ya alta estatura se volvió más alta y más fuerte. En particular, la parte no mecánica de los vasos sanguíneos de su carne se abulta de manera muy obvia, e incluso la sangre que fluye rápidamente en ella se puede ver claramente. Ajá, es tan refrescante, Lugar suspiró mientras su cabello rubio se volvía gris y su cuerpo se oscurecía, es un olor sucio, el poder de la gran serpiente ha sido arruinado por una persona así. Charm, que estaba parada con Mary en la distancia, sintió el cambio en Lugar por primera vez. ¿Qué pasa? Charmary, ayuda a evacuar a la audiencia. Mary era originalmente una oficial de policía especial y no era ajena al trabajo de rescate, y con la ayuda de parte del personal, envió a la audiencia fuera del lugar de manera ordenada. He estado esperando durante mucho tiempo. ¿Estás satisfecho con mi estado? Lugar sonrió. Oye, Yagami, fue la forma correcta de detenerlo ahora, ¿verdad? No parece que pueda detenerlo en mi estado actual, oye, oye, es solo un títere abandonado por los ocho maestros, incluso si su fuerza es asombrosa ahora, no durará mucho. Ups, parece que es la única manera de hacer mi movimiento inacabado, oh. ¿Tienes alguna reserva? Por supuesto, es solo que no tengo la oportunidad de usarlo cuando estoy peleando contigo, sin embargo, no puedo garantizar que pueda derrotarlo. Kusanagikyo dijo la verdad, como si no considerara a su antiguo enemigo como un extraño. Ja 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 ja. Interesante. Kusanagikyo no esperaba que tuvieras algo escondido. Fuera de aquí. Ya me estoy emocionando. Lugar se rió maniáticamente. SHH, si eso no funciona, depende de ti lidiar con él. No quiero admitirlo, pero ahora tu fuerza es mucho mayor que la mía, Kusanagikyo se paró en Yagamiri y se estiró el guante solar. Pero, definitivamente lo seré el año que viene. Dijo Kusanagikyo de repente, con confianza. HMM. Oye. Interesante Yagamian estaba atónito, efectivamente, Kusanagikyo es Kusanagikyo, incluso si ha cambiado, pero sigue siendo él quien cree en su propia fuerza. Viejo Lou. Vamos. Deja que el puño de Kusanagi te envíe al infierno otra vez. Viejo Lou. Maldito chico apestoso. Lugar estaba furioso y su figura desapareció en un instante. Bastardo. Eso es rápido. Kusanagikyo comenzó a sudar ligeramente frío, tan fuerte que apenas podía ver sus movimientos. El mismo movimiento, diferente velocidad y potencia, Kusanagikyo ni siquiera esquivó el movimiento de Lugar. EJEM. Lugar agarró a Kyo Kusanagi y rápidamente corrió hacia una pared fuera del campo. Seno. Auge. El cuerpo de Kyo Kusanagi se estrelló contra la pared. Ah, oye, no puedes huir. Justo cuando Kyo Kusanagi estaba reorganizando su posición, llegó una ola de ataques desde la clandestinidad de Lugar. Sanciones oscuras. Piernas rápidas como cuchillos. Las pesadas piernas de Lugar cortan la espalda de Kyo Kusanagi. Maldita sea, el poder de ataque es demasiado fuerte, si continúo así, puedo caer al suelo en unos pocos movimientos, Kusanagi Kyo estaba sangrando por su espalda. Contando las heridas sufridas en la pelea con Yagami An, se puede decir que no hay parte que pueda resistir el ataque nuevamente. ¿Qué pasa? Kyo Kusanagi, tu arma asesina, te estoy esperando. Lugar dijo con voz ronca. Ejem. Yagami. Olvídalo. Hagámoslo. Este tipo no es con lo que puedo lidiar ahora, Kusanagi Kyo sonrió y cubrió sus heridas, ignorando a Lugar, en lugar de hablar con Yagami An. Es feo, Yagami se burló sin piedad. Otil de bastardo, espérame. Definitivamente regresaré. Kusanagi Kyo cubrió sus heridas y se retiró. Kyo Kusanagi, no importa, si no tienes fuerzas, no tiene sentido pelear. Simplemente usas el último momento de tu vida para sentirlo. Empecemos. Deja de decir tonterías, bastardo. Lugar estaba tan enojado que estalló y corrió hacia Yagami An, sus poderosos pies rompieron el duro suelo. Morir por mí. El brazo mecánico de Lugar estalló con un destello de luz amarillo y se estrelló contra Yagami An. HMPH. Yagami contrarrestó el brazo de Lugar con su brazo y pateó una pierna pesada al mismo tiempo. Lugar levantó su rodilla para bloquearlo, y al mismo tiempo su mano cambió nuevamente, Kyo, está bien. Retirémonos primero. La píldora roja Nikaido atropelló. Retírate, no derrotes a Lugar, ¿crees que podemos irnos? Dijo Kusanagi Kyo impotente mientras miraba la herida que había dejado de sangrar levemente. Señor Kusanagi. Llegó una voz dulce y nítida. Señorita Artena. Estás aquí en el momento adecuado, Kyo Kusanagi estaba muy feliz, ya había probado la dulzura de un tratamiento rápido. Ahora, señor Kusanagi, esto es lo que Kenchon me pidió que le trajera. Por favor coma. Atenea extendió la mano y en su palma había un bollo humeante relleno de puerros. Eh, esto, no tengo hambre, me gustaría pedirle a la señorita Atena que me ayude a recuperarme, estoy en mal estado ahora mismo. Está bien, señor Kusanagi, comer este panecillo será bueno para usted. Kusanagi Kyo tomó el panecillo confundido y el olor fragante que desprendía inmediatamente le abrió el apetito. HMM, es realmente bueno, es digno de la cocina del imperio celestial. ¿Qué es esto? Kusanagi Kyo descubrió los cambios en su cuerpo mientras comía y comía, y esa poderosa capacidad de recuperación reparó rápidamente las sangrientas heridas de Kusanagi Kyo. Wow, señorita Atena, la comida de su imperio celestial es increíble, ¿no es así? No, este no es el efecto de la comida, este panecillo es solo un medio, también se puede reemplazar con panecillos al vapor, arroz, incluso el sushi y cosas similares están bien. La razón por la que realmente funciona es por los superpoderes que usa Kenchon. Otilde eso es increíble, también Kusanagi Kyo sintió, recordando en su mente al chico de la dinastía celestial llamado Shiiken Chong, pensé que era solo un luchador ordinario. Un grito desgarrador de... ermita sonó en este lugar vacío. Sin ahí. He abengate, la enorme palma de Karla agarró el cuello de Yagami y lo estrelló contra una pared del lugar. Las paredes se derrumbaron y la fuerza incluso catapultó al propio lugar a varios metros de distancia. Mai, Kim murmuró suavemente cuando vio a Mai Shiranui, quien había corrido desesperadamente hacia Yagami An, y luego rápidamente la siguió. Atilde es demasiado descuidado. Charme y también la siguió. Eh. Pequeños minions, fuera de aquí. Lugar lanzó un fuerte golpe a Shiranui y Kim. Baila, vamos. Rey, por favor. Kim desató dos ataques de serpientes con todas sus fuerzas. Sin embargo, Lugar, que ha ganado el poder de la oscuridad, es demasiado poderoso y la serpiente venenosa ataca ese dispersa sin rastro de resistencia. Uf. Justo cuando Kim estaba un poco desesperado, dos relámpagos bloquearon el impulso del Galefist. Eh, esta mujer, Lugar ha tenido tanta confianza como un drogadicto desde que desató el poder de la serpiente, y nunca pensó que alguien podría bloquear su ataque. Charme y, ayudó mucho. De lo contrario, tendría que salir lastimado, pero, chicos, ¿cómo pudo ese hombre ser derrotado de esa manera, o derrotado por este poder repugnante? Charme miró a Lugar con expresión de disgusto. Pero, Kim miró preocupado a Maeshiranui, quien estaba recogiendo los escombros con sus propias manos. Anne, ¿dónde estás? No me asustes, eres el hombre más fuerte del mundo. ¿Cómo puedes ser derrotado por ese tipo de villano? Anne y tus hijos te están esperando. Presa del pánico y sin darse cuenta, incluso olvidó que podía usar fácilmente ninjutsu para quitar los escombros. Mai, la voz profunda de Yagamián resonó desde la pila de escombros. Un. Shiranui Mai estaba muy emocionada y sus manos estaban ocupadas más rápido. Detente. Te dolerá la mano. Una pequeña colina sobresalía en medio del montón de escombros, y Yagamián se levantó de ella. Una bocanada de flema sangrienta escupida a un lado. Así es, Yagami resultó herido, y volvió a resultar herido después de muchos años, ¿estás bien? Muy bien, ve allí y descansa. Tienes los dedos rotos. Me acabas de dar un susto de muerte, el estado de ánimo de Shiranui y Mai finalmente se calmó y se mimó en los brazos de Yagami. Oye, la ropa está rota, Yagami miró la ropa de su cuerpo en algunos lugares convertida en tiras de tela, todo esto se debe a Lucar, los movimientos de este anciano son como acilados. Guadañas, si no fuera por qué su propia fuerza es demasiado fuerte, me temo que después de tantos movimientos, habría sido aplastado en pedazos, no eres una mujer como un general. Lucar tocó la parte no mecanizada de su pecho, que estaba tallada con varias marcas de garras, la más profunda de las cuales podía incluso ver el esternón de su cuerpo. Lo dices. Char respondió sin ceremonias, y el rey caminó hacia ellos dos. Es la primera vez que te veo con tanta vergüenza. HMPH, subestimé el poder de la gran serpiente. ¿Cómo es eso? ¿Quieres que continúe? No eres rival para ella en ese estado, a menos que, te gustaría verlo. Olvídalo. Lo haré. Yagami ambió que Kusanagi Kyo miraba en esa dirección y rechazó la propuesta de Shirumi. Tú, chico, no resultó gravemente herido. Lucar dijo con una cara fea. ¿Puedes matar a alguien con tu ataque de cosquillas? Dijo Yagami con desdén, abriéndose la manga hecha jirones. Bastardo, ¿cómo te atreves a burlarte de mí? Emperador Burst Punch. Lucar desató un rápido golpe combinado. Es demasiado lento, Yagami contuvo la respiración y siguió atravesando la sombra del puño de Lucar. En el mismo punto de ataque, el pecho hasta los huesos de Lucar fue nuevamente atrapado por las garras de Yagami. Afuera, danza de sombras, bomba de ensueño. Las mismas garras afiladas agarraron la espalda de Lucar, que no tuvo capacidad de resistir. Explotar. Boom Yagami agarró la cabeza de Lucar y la abrió de golpe. Oye, 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 es tan fuerte, no esperaba que este estado te derrotara por completo. El espíritu inmortal de Lucar una vez más lo ayudó a ponerse de pie. Todavía te ríes. ¿O hay algún poder oculto? Pensé que incluso si usaba los 60 de la gran serpiente, podría derrotarte fácilmente, pero me diste una sorpresa tan grande. 60%, Lucas sonrió con maldad, arrancando el viento hecho jirones detrás de él y filtrando su fuerte espalda. Entonces, solo ha usado un poco más de la mitad de su fuerza, ¿qué debería hacer? Si usa el 100% de su fuerza, ¿podrá resistirlo? No te preocupes, creo que, en el mejor de los casos, este tipo puede usar el 80% de, como máximo, dijo Charm con certeza con las manos en el pecho. 80% no es poco, ¿qué puedo hacer al respecto? Dijo Shiranui con cierta preocupación. 60%. El viejo Lu puede volverse tan fuerte incluso si se vuelve así. Si usa el 100% de su fuerza, me temo que solo un movimiento completo apenas podrá derrotarlo, realmente no estoy dispuesto. Cuando vuelva a retirarme y cultivarme, ustedes dos definitivamente perderán contra mí. Kusanajikyo apretó los puños y esas dos personas caminaron frente a él nuevamente. Rugido. Fuerza oscura, hazme más fuerte. El cuerpo de Lulkar cambió de nuevo, y el marrón y el negro del cuerpo que originalmente era comparable al de un hombre negro africano se volvieron completamente negros. El poder obtenido por esta fuerza externa, Lulkar, no eres más que eso. SHH ahora que el poder de esta gran serpiente se ha integrado completamente en mi cuerpo, después de todo, este también es mi poder. No te engañes, viejo. Debes conocer tu propio estado, tu cuerpo no puede soportar ese tipo de poder. Incluso si has modificado tu cuerpo. Tu mujer, eso es mucho. Por supuesto, un ser humilde como tú querría manipularlo. Dijo Sharm, acariciando su cola de caballo, desdeñosamente. Humilde. ¡Qué calor, eres miembro de los ocho maestros! Los ojos de Lulkar se entrecerraron y la persona que realmente poseía el poder de la gran serpiente estaba frente a él. Por supuesto, ya sabes, solo somos ocho los que podemos controlar perfectamente el poder de la serpiente, no, tal vez habrá uno más, ¿verdad? Dijo Sharm perezosamente. ¿Hay alguien más además de los ocho maestros? Entonces, ¿cómo puedes controlarlo? Jeje, no tengo miedo, ya sabes. La condición básica para poder controlar la sangre loca, que es lo que llamas el poder de la gran serpiente, es la línea de sangre. Sin embargo, eres un poco más fuerte que la gente común. No solo no estás utilizando su verdadero poder al máximo, sino que también sufrirás efectos secundarios irreversibles. Ja 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 ja. Así es. Muchas gracias. Tu cuerpo es para que yo lo estudie. Lulkar se rió maniáticamente de emoción, la tentación del poder oscuro era demasiado grande. Yagami, ¿vas a protegerme? El pajarito de Sharm y corrió al lado de Yagami, ¿aún necesitas mi protección? En realidad, yo, no puedes usar todas tus fuerzas ahora mismo. ¿O crees que puedo dejarlo oír solo por lo que dijo? Dijo Shia Hermes y susurró cerca del oído de Yagami. Ya veo, si los llamados cuatro reyes celestiales fueran realmente tan débiles como tú, los tres artefactos habrían terminado con este ridículo destino hace mucho tiempo, oye, oye, recuerda lo que dijiste de mí, y cuando realmente recupere mis fuerzas, te daré una paliza, ¿cómo puede esa mujer ser una Bajieji? No sentí el aliento del gran clan de serpientes en absoluto. ¿Qué son las ocho obras maestras? Nikaido Red Pill no conocía la historia de la familia Kusanagi. Esa es la encarnación de las ocho cabezas de la legendaria serpiente Yagi, todos tienen poderes especiales, y no te harán daño en absoluto cuando pierdas contra ella, y si tienes alguna idea sobre esa mujer, deséchala. Tan pronto como sea posible. Ah. Jin. No te equivocas, ¿verdad? Finalmente conocí a alguien del mismo tipo, ¿cómo puedo rendirme fácilmente? Su propósito es destruir el mundo, incluso si ella puede aceptarte, tú puedes. Kusanagi Kyo entrecerró los ojos ante Red Pill. Esto, no creo que ella tenga ningún pensamiento o intención, ¿verdad? Lo que piensa el clan Orochi es algo que podemos comprender, pero es cierto que quieren destruir el mundo. Cortar, destruir el mundo, este tipo de tema realmente no es fácil de aceptar. Ni Kaido Red Pill todavía no podía aceptar lo que Kusanagi Kyo acababa de decir. Apártese del camino. Yagami empujó a Sharmi lejos, cuando el ataque de Lucard llegó nuevamente. Oye, no puedes escapar. Lucard ignoró a Yagami y pateó la pierna de Escharme que pareció dividir la montaña. Maldita sea, viejo, no te dejaré ir. Apártese del camino. Yagami saltó sobre la cabeza de Lucard y pateó la pierna de Lucard en un ángulo complicado. Estallido. La fuerza absoluta los hizo retroceder varios pasos. Viejo apestoso. Un. Sharmi y Giao lo regañó y rápidamente abandonó el campo de batalla entre los dos. Parece que si no te derribo, no me dejarás salirme con la mía. Lucard movió su cuerpo algo incómodo. Derrótame, pero ni siquiera puedes obligarme a perder mi verdadera fuerza, jeje. Es realmente descarado. En ese caso, forzaré tu fuerza. Lucard abrió las manos y las ondas de energía con electricidad convergieron en su pecho. Beber. Aún queda un largo camino. Dijo Yagami en voz baja. Frente a la ola de energía, rápidamente corrió hacia ella. Yagami, este tipo, parece que algo está pasando. ¿Qué energía tan fuerte, por qué luchar desde el frente? ¿No es bueno esquivarla? Esto, qué movimiento tan audaz. Nikaido Redpille estaba realmente sorprendida por los movimientos de Yagamián. Resultó que Yagamián tuvo la audacia de inclinarse y pasar bajo esa enorme ola de energía. El salto de Yagamián y las garras llameantes cortaron el pecho de Lucard. Bastardo. Lucard, por supuesto, no quería estar conectado por el conjunto de habilidades continuas de Yagamián, y de repente apareció una luz verde en su mano. HMPH. Yagamián, por supuesto, sabía que la luz verde en su mano era un escudo de aire con efecto de rebote. Gritos de muerte. El enfurecido Lucard no se contuvo más, una luz azul brilló levemente e innumerables golpes fuertes lo golpearon. HMM. Problemas. Yagami sólo puede proteger los puntos clave y resistir el ataque de la otra parte. Bang, bang. Bang, bang, Lucard parecía estar a punto de usar toda la fuerza de su cuerpo, y mientras hacía un movimiento, su boca seguía rugiendo. Morir. Con el último Dark Nifecud de Lucard, Yagami cayó al suelo, pero todavía estaba a la defensiva, uf. Ha pasado más de un año, jaja. Lucard sonrió amargamente mientras miraba a Yagami mientras caía al suelo. Un. No te preocupes. Él no va a perder. Dijo Charm, rodeando a Shiranui con sus brazos y consolándola. Realmente necesito un traje resistente, qué problema. Yagami se levantó lentamente ante la mirada atónita de Lucard. Lágrima, Yagami simplemente rasgó la camisa hecha jirones directamente. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que no te lastimen? Verás, por aquí, está todo verde, lo que significa que tu ataque aún funciona. Yagami extendió su brazo y el ataque de ahora fue resistido por estos fuertes brazos. Bastardo, te estás riendo de mí. Lucard estaba tan enojado que hizo todo lo posible para usar su movimiento súper especial para sólo volver azul el brazo del oponente. El 80% del camino es ese, ¿puedes tomar el 100%? Yagami tomó su ropa rota y se limpió el cuerpo que estaba un poco sucio por la batalla. Realmente da un poco de miedo. Ahora el estado de los dos es que el ataque de Lucard no tiene ningún efecto, pero no pueden detener los movimientos extraños y complicados de Yagami, no parece haber mucho. Suspenso sobre el resultado del resultado, Kusanagi Kyo miró a las dos personas en silencio, y desesperadamente quería volar de regreso a la ciudad de Kusanagi para retirarse y cultivarse. Ya no estoy interesado en este tipo de poder de serpiente imitadora, si no puedes darme una nueva sorpresa, entonces acuéstate en silencio. Muy guapo. Ahoy. No seas ninfobana. Date prisa. Da da da, da da da, Yagamián gradualmente tomó velocidad y corrió hacia Lucard. HMPH, me gustaría ver cuando puedes hablar de eso. ¿Qué? Yagami, que todavía estaba a la vista de Lucard, se acercó a él en un instante. Las despiadadas garras de Yagami agarraron el cráneo de Lucard ante los ojos aterrorizados de Lucard. Vete al infierno. Las llamas abrasadoras cubrieron el cuerpo de Lucard, y cuando Yagami lo balanceó, las llamas palpitaron como si hubieran cobrado vida. Uf til de bastardo. Los gritos y chillidos de Lucard fueron tan penetrantes que los artistas marciales de la audiencia apartaron la mirada. ¿Qué sentimiento más extraño, Charmey, confundida? ¿Qué es raro? Yagami obviamente no aceleró con fuerza en este momento, ¿cómo pudo tener esa velocidad? Es tan extraño, obviamente sus movimientos son tan claros, pero no entiendo nada. Este, es el juego de pies único de Han, llamado Oni Step. Que puede moverse rápidamente a una corta distancia del objetivo. No sé cómo funciona, pero no aprendí lo más mínimo. De piel, Shiranui explicó en detalle por qué Yagami Ana apareció de repente frente a Lucard hace un momento. Después de escuchar esto, Shia Ermey miró las expresiones de los artistas marciales a su alrededor, y ellos también estaban incrédulos, parece que no todos entienden exactamente de la misma manera debido al ángulo de visión. Yagami, este tipo es realmente aterrador. ¿Cuántas cartas ocultas le quedan todavía por jugar? Estoy un poco confundido acerca de si habrá alguna posibilidad de superarlo el próximo año, dijo Kusanagi Kyo con una sonrisa irónica, incluso si es un pervertido con super talento en artes marciales, no tiene idea del paso fantasma de Yagami, si lucha contra él, es un problema donde defenderse de él. Beber. Lugar se estremeció cuando la llama rebotó, revelando una piel negra quemada y aún más agrietada. SHHH, ya es el límite, este cuerpo, Lugar tocó su piel con su frío brazo mecánico, y una fuerte sensación de hormigueo llegó a su cerebro. ¿Qué tengo que hacer? Es mejor perder contra los humanos de Gornitz, no he sido siempre el hombre más fuerte del mundo, desde seleccionar a la familia Bernstein hasta anexar las principales pandillas y elegir a los famosos maestros de artes marciales. Soy el más fuerte. Siempre he creído que soy el más fuerte, y no soy la excepción, mi última fortaleza, por favor déjame reinar Lugar otra vez. Rugido. Lugar sacudió a todos los artistas marciales con un rugido estremecedor. Poder oscuro. 100%. Los quiero a todos muertos. La fuerte autoestima de Lugar le hizo decidir, este poder demoníaco finalmente ha aparecido. Titicaca, Titicaca, el sonido de los huesos es tan claro. Wow, es aterrador. Yuri Sakazaki vio la desagradable apariencia de Lugar y rápidamente corrió detrás de Mary. Corta, este tipo de apariencia de personas que no son fantasmas ni fantasmas, incluso si obtienen un gran poder, ¿cuál es el punto? Mary también parecía disgustada. Ah, uff, oye, 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 listo, es tan embriagador, el clan de la gran serpiente es realmente una raza favorecida por los cielos, es solo que eso, es tan difícil de soportar, ¿cambiarás así si usas el poder de la gran serpiente? Dijo Yagamián, volviéndose hacia Shia Ermei. Tú, que serías tan feo, somos pura sangre divina celestial, y el estado de despertar solo hará que la piel se vea un poco oscura, de verdad, es muy bueno. Lo que es bueno. Charmei abofeteó a Yagamián en toples. Después de que el clan Yagami firmara un contrato contigo, podemos también controlar el poder de la gran serpiente como tú. No, no importa cuán fuerte sea tu cultivo, solo puedes ejercer el 40% del poder de la gran serpiente, creo, tú que cultivas a las 8 niñas infantiles lo sabes muy bien. Sí, aunque la 8 niña infantil es un movimiento promovido por el poder de la gran serpiente, siempre siento que todavía hay margen de mejora, por supuesto, esa es la verdadera niña de las 8 niñas, dijo Charlye suavemente, frunciendo los labios. De verdad, 8 niñas infantiles, lo sé, Shia Ermei estaba equivocado, y Yagami no explicó, pero este pensamiento seguía flotando en su mente, he estado esperando durante mucho tiempo, Yagami, si puedes dejarme usar la forma polar final, podrás estar orgulloso incluso si mueres, uh. Mientras. Annie. La pesada huella de las garras de Yagami hizo un sonido metálico en el brazo de Lukar. Morir. Lukar se defendió en el momento en que Yagami quedó aturdido y luego usó sus piernas para levantar a Yagami hacia el cielo. Después de una breve carga, tres ondas diferentes de enorme energía salieron disparadas de sus manos. Bastardo. Yagamián, naturalmente, no quiere que lo abusen como si fuera un saco de boxeo. Beber. Frente a las tres enormes ondas de energía que volaron rápidamente, Yagami concentró su fuerza y estabilizó su cuerpo. Ribayachi, achikoshi, inacabado. Otra vez. A los ojos de Kusanagi Kyo, la forma inacabada de los rochinaji aparece nuevamente. La onda de energía de Bunlugar tocó el cristal de Yakaku como una bomba encendida y explotó instantáneamente. Con la ayuda de la onda de choque causada por la explosión, la voltereta hacia atrás de Yagamián aterrizó de manera segura. El viento provocado por la explosión levantó polvo en el campo. ¡Ey! Lukar golpeó a Yagamián a través del humo de la explosión. La defensa de este tipo ha mejorado mucho, me temo que los movimientos ordinarios tendrán poco efecto. Yagami contuvo la respiración y esperó el movimiento de Lukar. ¿Qué pasa? ¿No hay manera? Lukar se rió y su enorme palma aboceteó sin piedad. ¡Auge! Un puñetazo normal, impreso en el pecho de Lukar. Es inútil. Mi cuerpo ha estado paralizado por el dolor durante mucho tiempo. Lukar sonrió maliciosamente y agarró a Yagami una vez más. ¡H.M.P.H. ¿Cómo pudo Yagami nuner y permitirle tener éxito, inclinándose y estallando para ir detrás de Lukar? Lukar, que fue detenido, perdió por completo su postura defensiva. ¡Auge! Otro puñetazo al pecho de Lukar. Es inútil decirlo. Lukar cortó y pateó a Yagami en el abdomen. El emperador fue aplastado y asesinado. Yagami fue bombardeado nuevamente por Lukar y... Yagami se apoyó contra la pared y le dio una patada en el pecho. ¿Sigues luchando? Lukar no soltó el cuello de Yagami. ¡Golpear! Noc, Yagami atacaba constantemente con sus pies, pero a los ojos de Lukar, estaba luchando sin sentido. Entonces te aplastaré el cuello. La fuerza de Lukar en sus manos se disparó, y esta escena hizo que los rostros de varias mujeres que miraban la batalla junto a él parecieran descoloridos, si no fuera por la sujeción racional de Charm sobre ellas, me temo que se habrían abalanzado sobre ellas. De repente, Yagami ansonrió con maldad y Lukar tuvo un mal presentimiento al ver esto. ¡Timbre! Yagami levantó su mano derecha y la luz azul en ella parpadeó levemente. ¿Qué? Lukar se sorprendió, porque la piel del hombre frente a él cambió de blanco a negro, y las pupilas se pusieron rojas, lo cual no era la característica del poder de la gran serpiente. Se está haciendo tarde. Lukar soltó a Yagami para alejarse de él, pero aún estaba a un paso. Todavía era el pecho de Lukar, e innumerables garras afiladas se estrellaron contra su cuerpo. Haga clic, aunque la defensa de Lukar era fuerte, finalmente fue rota por Yagamián, quien también ejercía el poder de la gran serpiente, y los artistas marciales presentes nunca olvidarán la sangrienta escena de carne y hueso. El resto de sus vidas. El golpe más fuerte explotó y varias partes salieron de la mitad del hombro mecánico de Lukar. Grande, el poder de la serpiente. Esto es absolutamente, ¿cómo es posible? No eres uno de los ocho maestros, ¿cómo puedes controlar el poder de la serpiente? Dijo Lukar mientras yacía en el suelo con incredulidad. H.M.P.H., ya que quieres obtener el poder puro de la gran serpiente, entonces debes haber verificado la historia del clan de la gran serpiente. Por supuesto, incluyendo la enemistad entre mi familia Bernstein y los ocho maestros hace cientos de años, así como el destino de los tres artefactos japoneses y el gran clan de las serpientes, lo sé muy bien, Kusanajikyo de allí es un descendiente de uno de los tres artefactos, entonces, ¿qué pasa con el clan Yagami? Yagami. Yagami. Es el Yagami que traicionó a Yachikyo. Ya veo, así es como se obtuvo el poder de la gran serpiente en tu cuerpo, el cuerpo de Yagami, quien ha terminado de realizar los ocho infantiles chica, o ha vuelto a la normalidad. ¿Quieres levantarte? Oye, ¿realmente crees que tienes la ventaja? Lukar agarró el trozo de carne con forma de flor de su pecho y lo arrojó a un lado. ¿Todavía tienes que aguantar? Tu cuerpo ha llegado a su límite, en este momento, me temo que la sensación de dolor desaparecerá. Así es, este cuerpo andrajoso ha llegado a sus límites, pero ahora es mi fuerte autoestima la que lo impulsa. Comencemos la batalla final. Si no tienes éxito, te convertirás en un benévolo. Beber. Ja. Bastardo, tiene un límite. Lukar apretó los dientes y luchó contra Yagami, y la fuerza de la otra parte no era más débil que la de él. Este tipo se está muriendo, Yagami observaba constantemente el estado del otro mientras los dos peleaban, pero vieron que la piel del cuerpo de Lukar se agrietaba gradualmente y sangre negra se filtraba de las grietas de la piel. Yagami volvió a golpear el pecho destrozado de Lukar. Puff, Lukar voló boca abajo, sangre negra saliendo a borbotones de su boca. Ah, eres un hombre fuerte, si confías en tu talento en artes marciales, puedes convertirte en un grupo fuerte, pero estás cegado por el odio, e impulsar por la fuerza el poder de la gran serpiente es la razón por la que perdiste tan rápido, entonces, terminemos con esto. Yagami miró con calma a Lukar, quien corrió de nuevo y las llamas en sus manos estallaron nuevamente. Las llamas en las manos de Yagami han enrollado a Lukar hacia el cielo como un dragón. Libera, una enorme columna de fuego incluso atravesó el duro suelo y el techo roto, y Lukar cayó del cielo como una cometa con una cuerda rota. Es aterrador. Los combatientes tuvieron que usar su ki para protegerse de las intensas llamas. Quiero, he encontrado lo que necesito para practicar a continuación. Terry y los otros artistas marciales parecieron entender algo al ver la batalla de Yagamián con Lukar. Hermano, ¿qué pasa? No es nada. Aponémonos y desarrollemos nuevos movimientos super especiales cuando regresemos. En el mundo de las artes marciales, no existe un solo truco para comer en todo el mundo, Terry pudo no puedo evitar suspirar. Esta batalla es bastante increíble por las cuatro muertes super especiales que Terry ha mostrado Yagami, lo que hace que cómo puede vivir un jugador como él que solo tiene una muerte super especial. No esperaba que alguien como tú llorara Yagami caminó lentamente hacia Lukar, quien yacía en el suelo boca arriba, pero vio que este hombre invencible en realidad erramó lágrimas. Yo, después de todo, él todavía no logró convertirse en el más fuerte del mundo, no, tal vez desde el momento en que decidí aceptar el poder de la gran serpiente, ya estaba descalificado para competir. Para la persona más fuerte del mundo, qué idiota marcial, estás haciendo cosas demasiado extremas, siente los últimos momentos, no puedes contenerlo, ¿verdad? Eh, no puedo ocultarte nada, ya he llegado a mi límite, y mi dolor físico ha estado paralizado durante mucho tiempo, uh, titicaca. Los huesos que sobresalían del exterior se rompieron gradualmente, el cabello blanco comenzó a caerse y el brazo mecánico abandonó su cuerpo, es tan miserable, ¿por qué hizo esto? El lugar vacío era sólo los gritos desgarradores de Lucar, una apariencia trágica que incluso los artistas marciales que a menudo ven sangre no tienen el coraje de mirar. «Avil, Rose, papá todavía no puede estar seguro de ti, adiós, el mundo», dijo Lucar con sangre. En su boca, sus ojos todavía brillaban rojos. «Aunque eres un tipo desagradable, pero gracias a ti, tuve mi primera vez en la batalla, así que durmamos para siempre». Dijo Yagami lentamente, luego se agachó y puso sus manos en el suelo. Vi humo blanco saliendo del suelo, el suelo duro comenzó a derretirse y el cuerpo de Lucar se hundió gradualmente en el suelo, y una generación de héroes finalmente llegó a su fin, un... Shiranui Mai de repente se abalanzó sobre la espalda de Yagami An. «Jeje, baja, se acabó, puedes volver». Yagami An se levantó y dejó a Shiranui Mai. «HMM tilde da mucho miedo ver tu pelea. No sé cómo ir, no sé cómo sostener la cintura de Yagami, y mi cabecita sigue frotando y rociando». «Regresa y compénsate», dijo Yagami suavemente al oído de Shiranui. «Uh», Shiranui de repente se estremeció, luego levantó la cabeza y miró al convento Yagami con ojos confundidos, y gradualmente jadeó. «¿Cuánto tiempo vas a aguantar, cuando ya no existimos?» Llegó la voz de María. Este sonido discordante rompe la ilusión de la hermosa danza de Shiranui. «Vamos». Yagami An, abrazando a Shiranui, se acercó como un grupo de mujeres. «O tilde no conozco el fuego, el pajarito lleva el brazo de Yagami An, luciendo obediente. «HMPH. Aquí tienes». Dijo Mary, resoplando fríamente, entregándole un abrigo. «Demasiado pequeño, no lo hagas». Yagami An pasó junto a Mary, abrazó a Kim e ignoró el abrigo que tenía en la mano. «Mixto, bastardo, vete a la mierda». «Yagami. ¿A dónde vas?» «Bonificación, uh, el coronel Ardiren se quedó sin palabras, ¿a una persona tan fuerte le importaría el dinero?» Sin embargo, aunque no le importaba mucho, el problema era que ahora efectivamente había escasez de dinero, Ralph Clark que, usa tu identidad, detena a la policía afuera, déjamelo a mí y mantente a la espera. «Sí, coronel». Clark saludó a Ralph y corrió hacia la salida. «Yagami. Te venceré el año que viene. Estoy deseando que llegue. Oye. Píldora roja. Puerta. Regresemos y entrenemos. No puedo esperar. Creo que estás loco». Kiinara golpeó el pecho herido de Kyo Kusanagi. «Guau til de nieve, duele. Estúpido». Dijo Aoi Kusanagi enojado, y luego miró estúpidamente la espalda de Yagami, Yuri. «Eh. Papá. Nos vemos en Japón». Yuri Sakazaki agitó su mano hacia Takuma Sakazaki desde lejos. «De verdad. Esta chica, Sakazaki sacudió la cabeza con impotencia. Este es tu bono, este es el de tu equipo, este, el personal se fue hace mucho tiempo, y delante de sus vidas, el dinero y todo es algo fuera de sus cuerpos». El coronel Adirán entregó las pesadas maletas a la multitud. «Eh. Coronel, sería bueno darnos un poco más. Uh, es todo un bono que se ha preparado». El coronel Adirán se sintió avergonzado cuando se enfrentó a las palabras de Shiranui Danze. «Está bien. Eso es mucho. Puedo comprar una buena casa. Regresa. Oh. Vete a casa». Las felices expresiones de Yuri Sakazaki y Maeshiranui infectaron a los artistas marciales. «Jeje, joven, buen trabajo, simplemente no te dejes cegar por ese poder», Hin Juansai se tambaleó hacia el lado de Yagambi. «Por supuesto. Atenea, este dinero puede comprar muchos bollos otra vez, ¿qué dices? El dinero se usa para otros fines». Dijo Atena, sacando la caja de la caja que tenía en la mano. «Bueno. Para Atenea, bien. Vete a casa». «Oh. Yuri Sakazaki y Maeshiranui cantaron y armonizaron, de manera muy tácita. Oye, Yagami, tienes que ponerte este traje hoy». «No. Debo usarlo». «No. Mary, él no me usa». Dijo Sharm. «Tú quédate griega». «… «¡Qué ganador en la vida!», exclamaron los artistas marciales. «Oye, gordito. He decidido que Yagami será mi ídolo en el futuro. Está bien, mono, regresemos y hagamos nuestro mejor esfuerzo». «Oh». Kaibaoki levantó sus garras y estuvo de acuerdo. «¿De verdad, es esto una ganancia inesperada?» Dijo Gingiafán impotente con las manos en las caderas. «¡Qué loco, no sé qué está pasando allí ahora, Billy!» «Padre. ¿Qué pasa?» Billy empujó la puerta. «Contáctame Vic, estoy buscando algo para él, sí». «Ah. Han pasado tantas cosas. Por fin se acabó. En el hotel, las chicas eran muy perezosas en la cama. Eh. Tan pronto como el espíritu se relaja, el cuerpo parece desmoronarse, dolorido y doloroso. Mary enterró su cabeza debajo de la almohada y nunca volvió a salir, ey ey ey. Charmey abrió las manos y se abalanzó sobre ella con los ojos brillantes. «¡Oh, tilde bastardo! Duele. Déjame descansar. Te frotaré, no. Date prisa, uh, descansemos un poco también. Mañana tomaremos un avión». ¿Quién llevó a Yuri Sakazaki a su habitación? Han, Shiranu y Mai miró a Yagami con ojos sedosos. «¡Je, vamos a descansar también!» Yagami Han caminó hacia su habitación con Shiranu y en su hombro, pero después de un rato, se escuchó un grito ahogado desde adentro. «Entonces, vamos primero. El dinero del premio está en tu lugar, no lo olvides, déjame una habitación, consigue el mejor lugar». Mary extendió un dedo y tocó con fuerza el pecho de Yagami Han. «¡Oh, no lo olvides, ahí estoy yo!» Dijo Sharma apresuradamente. «No te preocupes. Vamos a comprar una mansión». Shiranu y Mai sostenían una maleta llena de enormes sumas de dinero y parecía como si estuviera envuelta alrededor de mí. «Entonces, adiós, volveré a verte». Mary aplastó a Yagami y Sharma, tomándolas del brazo, y subieron al avión, su próxima parada es Nanjin, nosotros también vamos a regresar, ahí, de repente me sentí un poco reacio a separarme de ellos dos. Vayamos a los Estados Unidos a jugar con ellos cuando tenga tiempo. Dijo Shiranu y decepcionado. «HMM, estamos en casa y Wajin todavía nos está esperando. MMM». Mai Shiranu y sonrió dulcemente mientras ordenaba su estado de ánimo. En 1995, el tan esperado Tekingo Figters llegó a su fin. La eventual aparición de Lugar provocó una gran reacción en los medios, y en un momento en que los espectadores de todo el mundo se preguntaban qué estaba pasando, un informe del coronel Eaton Avilan, comandante supremo del Ejército de las Naciones Unidas, resolvió el incidente de manera relativamente perfecta. El contenido general del evento es que Lugar tenía rencor con los artistas marciales y se vengó al contratarse como anfitrión del COF, pero finalmente fue derrotado por el eventual campeón del torneo, Yagamián, y expresó sus disculpas a la audiencia y los medios de comunicación de la época. «¡Ja ja, Clark, ¿quién escribió esto? Casi lo creí cuando lo leí», Ralph se rió de un periódico. La escritura del propio coronel es realmente asombrosa, si no hubiéramos experimentado la escena, Clark empujó las gafas de sol que no se cayeron. Es solo que esta ermita de Yagami está en llamas, sin embargo, no creo que sea un hombre que quiera ser famoso, así que es un poco inapropiado que el coronel haga eso, ¿verdad? ¿Quién sabe? Esta noticia ha aparecido en la portada de medios famosos en varios países del mundo. En serio. COF está realmente fuera del centro de atención. COF, espera, voy a comprar un periódico. Los tres de Yagami-an, que acababan de llegar a Tokio, escucharon esta voz cuando bajaron del avión. «¡Oye! Yagami, eres famoso!» Gritó Yuri Sakazaki mientras le estrechaba la mano a todo pulmón. «¡Nani! ¿Yagami? Es, es verdad. Es una persona real. Y un equipo femenino de artes marciales. Los pasajeros en el aeropuerto se amotinaron de repente. Pide autógrafos. «Diosa, te amo tanto! Yagami-sama! En tan solo un breve esfuerzo, el grupo de Yagami quedó rodeado de agua. Eso es una exageración, ¿no? No me había encontrado con una situación así desde COF 94 el año pasado. Solo puede mostrar que la influencia de COF se ha vuelto mayor. No hablemos de eso, ¿qué vamos a hacer?» Yagami dijo deprimida que no tenía ningún interés en ser famosa. «Pasajeros de allí, por favor no se emotinen y mantengan el orden». En ese momento, el personal de seguridad del aeropuerto acudió a mantener el orden público en el aeropuerto. «¡Vamos!» Yagami-sama abrió un camino con un ligero esfuerzo. Sílaba. Resultó que alguien aprovechó la conmoción para estirar sus garras de lobo hacia Shirano y Danze. Sí, sí, por favor, perdóname el hombre lascivo que intentó aprovecharse estaba tan asustado por los ojos de Yagami-an que casi se orinó en los pantalones. ¡Uh! Con la ayuda del personal, el grupo finalmente salió del aeropuerto de manera segura y, antes de partir, las artistas marciales enviaron colectivamente autógrafos al personal que las ayudó, lo que las emocionó durante mucho tiempo. «Oye, ¿no te corresponde a ti firmarlo? Si eres famoso, ¿no tomas a la gente en serio, no?» Dijo Sakazaki Yuri al recordar la mirada perdida en sus ojos después de que Yagami-an se negara a firmar al miembro del personal. «Eh! Ese tipo de cosas, efectivamente, es un error participar en KOF. Yagami quemó el periódico que tenía en la mano hasta convertirlo en cenizas. El viejo de Aton lo ha engañado, y si esa organización lo golpea en el futuro, entonces el coronel Adilan es definitivamente el culpable. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aprovechamos este centro de atención para unirnos juntos a la industria del entretenimiento? Creo que será mejor que lo olvide. Supongo que me voy a enojar. Rey dijo con una sonrisa. «Jeje, solo estoy hablando, no puedo actuar», Shiranui se rascó la cabeza. «Cascabeles. ¿Quién? Espera. Yagami y los demás se pararon afuera de la puerta y tocaron el timbre, y obviamente fue Yagami Tsukime quien les respondió hace un momento. «Yuri, ¿no te vas a casa? Está bien. Japón no es grande de todos modos, puedes regresar cuando quieras». Yuri Sakazaki parecía despreocupado. «Ah. Hermano. Has vuelto». Dijo Yagami Tsukime con una mirada de sorpresa mientras abría la puerta. «Satsukime, venimos directamente de Tokio. Mamá, hermana Uaijin, han vuelto». Gritó Yagami Tsukime antes de que llegara el sonido de pasos apresurados. «Y... Finalmente has vuelto». Anime Nakagawa se abalanzó sobre su abultada barriga. «¿Por qué no prestas atención?» Le reprochó Yagami Anon mientras la tomaba suavemente entre sus brazos. «Te extraño». Nakagawa Anon seguía frotándose la cabeza en los brazos de Yagami. «Todo ha vuelto. Pasa». Dijo Yuko Yagami felizmente mientras se acercaba con su delantal. «Oye, oye, mira lo que estamos haciendo. Mira esto». Dijo Shiranui con aire de suficiencia, sosteniendo la caja llena de dinero en efectivo. «Ahí también está». «Kin también ofreció un premio para su equipo». «Está bien decir, ¿qué hizo ese viejo al final? Él, de todos modos, es solo un loco, no lo menciones». Dijo Shiranui de manera general para cambiar de tema. «Y has estado en la televisión muchas veces, ahora sabes que tus fans están en todo el mundo. El único ocio de Anon Nakagawa en casa es mirar televisión, no, mientras haya noticias sobre Yagami An, se detendrá y las verá en serio». «Qué molestia», Yagami An suspiró mientras se recostaba en el sofá. «Eso es lo que resultó ser demasiado fuerte, jajaja». Yuri Sakazaki dijo regodeándose mientras corría hacia el lado de Yagami. «¿Quién iba a saber que Yagami Nuneri abrazaba a Yuri Sakazaki del lado en su regazo?» «Sílaba». «Ajeje, ese tipo Lugar falló. Es realmente inútil, después de todo, no tengo la sangre de mis protos, pero Yagami me sorprendió un poco, no esperaba poder derrotarlo». Konitz se paró frente a una lápida, sosteniendo el periódico que acababa de publicarse. «Tío. Viento. Estás empezando a correr, otra vez, es Nico. Gaonike. Lo has dicho varias veces y vas a llamarme por ese nombre en privado». La pequeña niña con largo cabello rubio tiró de la túnica de sacerdote de Konitz. «Jaja». «Sí, me equivoqué». Konitz se rió, solo que en este momento no tenía que preocuparse por los asuntos de los dioses celestiales. «Ahí, hay varios proyectos inmobiliarios, ¿por qué no hay casas más grandes?» «Unos días después del final del KOF, Yagami y un gran número de sus Arems comenzaron a comprar casas, pero después de caminar por algunos proyectos inmobiliarios, no había una casa ideal. Es molesto, ¿por qué no vamos a la agencia para registrarnos y nos contactarán cuando tengamos la información? Esta es la última opción, busquémosla de nuevo». Debido a la influencia de KOF, Yagami y los demás rara vez salen durante el día, porque los fanáticos los abrumarán instantáneamente. «¿Es el señor Yagami?» Dijo la multitud en la calle, que ahora estaba escasamente poblada. «Soy yo». Al mirar la voz, las dos figuras revelaron gradualmente el prototipo. «¿Sí, señorita Atenea?» Kim dijo con cierta incertidumbre, si no fuera por la otra persona que reconoció como Shi Ken Chong, ni siquiera ella sería capaz de reconocerla como Atena Asamilla. «Jeje, mi travestismo no está mal». Atena Asamilla se quitó la gorra, dejando al descubierto un rostro delicado, y las dos bolas en su cabeza se veían bastante lindas. «Ah, hola señorita Shiranui está muy ayudada». Shi He Ken Chong giró la cabeza para mirar el bosque a ambos lados del camino, pero sus orejas que se levantaron rápidamente hicieron reír a las chicas. «Eh. No te rías de eso, ¿cómo podrías salir con Ken Chong? Él es mi familia». Atena dijo con un gesto de su mano. «Frente, familia». Las orejas de Shi He Ken Chong se cayeron repentinamente y su espíritu se volvió muy lento. «Solo, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para comprar comida para el maestro, porque últimamente es un inconveniente salir, así que no puedo cocinar solo, así que tengo que salir por la noche. Nosotros, sin mencionar que después de conocer a los fans anteayer, todos estaban igual, incluso más locos que el año pasado, así que incluso si se trata de comprar una casa, tiene que retrasarse hasta puede ser» y dijo Shiranui impotente, «ser famoso es realmente problemático». «¿Quieres comprar una casa? ¿En Tokio? Sí. Es solo que todavía no he encontrado la casa grande que quiero». «HMM, eso», pensó Atena Asamilla mientras se llevaba el dedo a la boca. «Así es. Espera. Le preguntaré a mi agente. Ella podría tener una solución». Atena Asamilla sacó un pequeño teléfono de su bolso. «Oye, Satoko-san, MMMM, está bien. Te estaremos esperando aquí». Atena Asaka Asaka colgó el teléfono, pero vio que todos miraban el teléfono que tenía en la mano con curiosidad. «¿Qué tal? Nada mal. Nuevo, tamaño pequeño, fácil de transportar. An. Compremos uno por uno cuando regresemos. También es una molestia eliminar el tipo de tipo grande que pensaba antes, pero ahora de repente es tan pequeño, es tan conveniente. Es bueno. Aunque estamos acostumbrados a la era atrasada de la comunicación, sin duda es más conveniente tener este tipo de cosas. Atena, ¿tienes un agente? Tienes que entrar al mundo del espectáculo. Todos dicen que tres mujeres juegan una obra, y este grupo de mujeres sin mencionar, mientras esperaban a la gente de Atena Asamilla, las mujeres charlaron con entusiasmo. «Más o menos, pero solo quiero ser cantante, no sé cómo actuar y no sé cómo interactuar con extraños, pon música, genial, Atena, tengo algunas canciones, te las puedo dar» dijo Yagami Tsukime emocionado, estrella, «esta no es su banda actual con la que se puede comparar». «Tune». «¿Compone Tsukime?» «No, no, no», me lo dio mi hermano. «Mi hermano pudo escribir música antes de los diez años, es tan bueno». «Señor Yagami». Atena Asamilla dijo con cierta curiosidad mientras miraba al hombre que miraba el cielo y la luna a través del espacio entre las mujeres. «Ah, así es, no esperaba que él fuera una persona así, está subirtiendo la imagen en mi corazón». «Eh. Porque, además de ver que tiene una gran fuerza, creo que es una persona silenciosa y un poco aterradora», susurró Atena Asamilla. «No, An es una persona muy gentil. Mientras haya estado con él por mucho tiempo, me sentiré así. Aunque es odioso, estoy de acuerdo con esto». Sakazaki Yuli recordó de repente la escena en la que Yagami cuidó a Nakagawa Anon en los últimos días y tuvo que admitirlo. «En serio. El señor Yagami es esa persona, y realmente no debería ser superficial entender a una persona, oye, tienes tantas mujeres. No luches contra la idea de Atenea, me oyes». Shi Ken-chon le dijo a Yagami An, que todavía estaba mirando la luna brillante, después de ver los ojos de Atena. «Vaya, tienes muchos superpoderes y mucho potencial, me interesan los superpoderes». «Jaja, sí, gracias por el cumplido, solo diré que soy un genio». «Eh, no cambies de tema, responde lo que acabo de decir. Oye, entrevistaré al maestro Zen Juan Zai cuando tenga tiempo». «Jaja, sí, gracias por el cumplido, solo diré que soy un genio». «Jaja, sí, gracias por el cumplido, solo diré que soy un genio».